...considerados como textos de carácter indigno, de alguna forma. La prosa, estos textos que vimos ayer, los fabrios, son textos escritos en versos, es decir, que todavía, aunque tienen esas características que vimos, que son exactamente iguales que estas primeras novelas cortas que se contaban los soldados en los momentos de asueto en las campañas, es decir, tienen esta estructura de planteamiento clima, ese enlace que va a caracterizar al género de estas historias, no pueden, precisamente por el hecho de estar escritas en versos, enmarcarse todavía dentro de este género. Donde vamos a encontrar ya por primera vez textos de estas características escritos en prosa, que es lo que nos interesa, es en Italia. En Italia se escribe por primera vez una colección de novelitas, de novelitas breves, es decir, de textos como los que leímos ayer de la viuda de Éfeso, no más largos, porque los del fabrio que leímos del médico a palos era más largo, ya lo vieron que la extinción era un tanto mayor. Pero en Italia por primera vez se pone por escrito un conjunto de novelas cortas de estas características, como el texto de la viuda de Éfeso, que tiene también esta estructura de planteamiento clima, si desenlace de manera anónima. Yo en los textos que les he seleccionado, he incluido unos textos de este volumen, que vulgarmente, como es un texto anónimo, que se publicó sin títulos, que era una mera recopilación de estas historias, se conoce como innovelino, es decir, el libro de las novelas, el librito de las novelas. No hay una edición española, desgraciadamente no he sido capaz en muchos años de encontrar una traducción española de estas más o menos 100 historias que se contienen en este volumen. Entonces, lo que me ha parecido más práctico ha sido seleccionarles dos textos de una edición bilingüe, en italiano, que bueno, para nosotros hispanohablantes puede ser bastante fácil de comprender y alemán. No los voy a leer aquí, pero si ustedes tienen tiempo, lean, por favor, el texto que tienen aquí, el primer texto del novelino, el texto 59, y que lleva como resumen al frente la frase que habla de un gentil hombre al que el emperador hizo prender. Si ustedes leen esta historia, háganlo en casa cuando tengan un rato, se sorprenderán porque esta historia ya la conocen. Seguramente, cuando empiecen a leer, se van a dar cuenta de que este texto ya lo han leído en algún momento, puesto que no es otra que la historia de la viuda de Éfeso. Es la misma historia, fíjense que no ocupa más de una página, es una edición bilingüe, entonces pasa de la página 124 a la 126, y es exactamente esa misma historia, es decir, avanzando en el tiempo y dejando atrás ya la antigüedad clásica, vemos como en la Italia medieval todavía la historia de la viuda de Éfeso sigue funcionando, ha seguido transmitiéndose y en un momento determinado un autor decide ponerla por escrito, junto con otras muchas historias del mismo calado popular. Evidentemente cuando la lean verán ustedes que es otra versión, que es otro contexto, que son otros personajes, ya estamos hablando de un gentil, de un homo, de un gentil hombre, es decir, esto es algo propio del medievo, no es propio del momento en el que surge la historia de la viuda de Éfeso por primera vez, pero verán como ahí tienen otra versión, no quiero cargarles ahora con la lectura de otra versión más, puesto que ayer ya vimos cinco, me parecen suficientes, pero vuelve a aparecer otra vez ahí y vuelve a manifestarse otra vez como una de las historias más importantes que se han transmitido de manera oral y que han servido después para la construcción del género de la novela corta, puesto que aquí ya la tenemos como tal. Otra de las historias que he seleccionado es una historia que es también importante para la literatura alemana, como el sultán necesitando dinero quiere engañar a un judío, esa es una historia muy importante para la literatura alemana, puesto que luego hay un escritor, también tienen aquí el texto seleccionado, otro lección, Lessing, que recoge este tema para construir una de las principales obras de la literatura alemana, Nathan el Sabio. Pero no las vamos a leer aquí, por falta de tiempo quiero concentrarme en cosas más importantes, pero aquí tienen ustedes los textos y lo pueden ver en cómo ocurre exactamente lo mismo y un texto que se escribe en la Italia del Medievo vuelve otra vez a aparecer, resplito y elaborado en la Alemania del siglo XVIII. Es decir, esto es algo bastante fotónico. Bueno, el novelino es el primer texto, la primera colección que nos encontramos de novelas de estas características puestas por escrito. Evidentemente al ser un texto de carácter anónimo y al ser un texto que no tiene una estructura, sino que es simplemente una acumulación de novelas, aquí tienen ustedes algunas de las ilustraciones que aparecen en diferentes ediciones del novelino, que su nombre evidentemente ya refleja el denominador del género, novela, que como ustedes me imagino que saben, procede del provenzal nova, novedad, algo nuevo, es decir, todo lo que cuentan estas historias es algo que merece la pena ser contado porque es nuevo, porque no se ha oído antes, todas las historias tienen un elemento muy original, que podríamos definir como inaudito, si se quiere es decir que no se ha escuchado nunca antes y por eso merece la pena ser contado otra vez. Bien, el novelino precisamente por ser una colección en la que aparecen los cuentos de manera acumulativa simplemente y sin tener una estructura no llegó a tener la fama que sí tuvo otra colección de novelas que se escribió un poco después, no mucho después del novelino, y de la que todos ustedes han oído hablar y que conocerán seguramente sobremanera. Me estoy refiriendo al de Camerón, de Giovanni Boccaccio, que es una de las grandes obras de la literatura universal y que ha dado temas y motivos a más de un escritor a lo largo de la historia de la literatura occidental. El de Camerón es una obra que está, a diferencia del novelino, organizada, tiene una estructura, y esta estructura es importantísima para nosotros porque retoma nuevamente la estructura que habíamos mencionado ya al hablar de las mil y una noches. Hay un marco y las cien novelas que se cuentan, porque son contadas, se insertan dentro de este marco que es un marco social, es un marco que tiene un claro contenido social. ¿Por qué? Para los personajes que cuentan las historias hay diez narradores, siete mujeres y tres hombres, contar, narrar esas historias es un placer, es una distracción. Evidentemente, este placer, esta distracción tiene que estar combinada, como es propio en la época, con la instrucción. Y la instrucción aparece en la práctica totalidad de las historias. Todas son historias que podríamos, la mayoría de ellas que podríamos calificar de ejemplares. Y además también esta instrucción aparece en el marco en la forma del espacio, donde se van a contar las narraciones, que es el seno o las cercanías de una iglesia, de la iglesia de Santa María Novela. Bien, de Camelón y de su marco hablaremos después. De Giovanni Boccaccio, me imagino que conocen ustedes algo de su biografía. Nació en Florencia en 1313 y falleció, son fechas aproximadas, en 1375 en una pequeña localidad italiana, en Xertaldo. Tuvo tanto éxito su obra, que ya muy poco después de la primera edición del Decamerón circulaban copias manuscritas, muchas copias manuscritas de un texto que es larguísimo. Eso, evidentemente, tiene como consecuencia que haya numerosas variantes a la hora de estudiar este texto. Este texto es un texto complejo precisamente por eso. Y además, y por lo que a nosotros nos importa, como traductores fue la primera colección de novelas que se tradujo a otras lenguas y además se tradujo rapidísimamente. Es decir, el éxito del Decamerón fue tal que los lectores, aquellos que conocían esa obra en su lengua original, no pudieron dejar de traducirla a sus lenguas maternas, puesto que sabían del éxito que la obra tenía garantizado en otros lugares de la Romania. Se han conservado traducciones muy antiguas, seguramente otras muchas han desaparecido, y claro, las traducciones que se llevaron a cabo durante este periodo son traducciones que en muchos casos se hicieron de una forma muy rápida y que no responden, como dijimos ayer, a esos criterios de traducción a los que nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos después. La primera edición impresa en letras de molde que se conoce en el Decamerón data del año 1492. Es decir, fue uno de los primeros libros que se imprimieron en la imprenta. Eso dice mucho de la importancia del texto. Y la primera de las... Estamos hablando de 1492. La primera versión que llega a España curiosamente no es una traducción al español, sino que es una traducción al catalán. Y llega ese mismo año. Es decir, la rapidez con la que se traduce es verdaderamente un síntoma clarísimo del éxito de este texto. Hay después también una traducción, una primera traducción al español, anónima, no sabemos de quién es, pero que se realiza cuatro años después, en 1496. También es cierto que la proximidad entre las zonas catalanoparlantes e Italia puede haber influido en el hecho de que se traduce la primera al catalán, pero no deja de resultar curioso que la traducción española aparezca cuatro años después. Esta traducción no aparece con el título de Decamerón que un lector cualquiera no podría identificar, puesto que Decamerón, ya saben que es un término griego que significa Deca, diez, gemera, días, ¿no? Decamerón, diez días, que es el tiempo en el que tiene lugar la narración de estas historias. Cada día se cuentan diez historias, diez por diez, cien. Cien novelas. Con lo cual, el título que se da a la traducción española, la primera traducción que se publica, es simplemente las cien novelas. Ese es el título. Es decir, desde el principio ya tenemos una alteración en la traducción. Ni siquiera el título se traduce de forma fiel, sino que se traduce intentando que aquel que vaya a adquirir ese libro, puesto que ya estamos hablando de libros impresos y ya estamos introducidos dentro de un mercado en el que el libro circula con un objeto que se puede comprar, el título tiene que resultar atractivo y tiene que poder llegar al posible comprador de este objeto que, por cierto, es un objeto valioso y caro todavía al que no tiene acceso cualquiera. Esto que vemos en el título va a ser una práctica normal no solamente en el título, o sea, en el título de la obra, sino también en los títulos de las novelas y también en el propio texto. Es decir, estas alteraciones van a ser constantes y van a imperar en el proceso de la traducción. Es algo normal, repito otra vez, en la Edad Media, o sea, perdón, ya en el Renacimiento, no podemos considerar la traducción ni mirarla con los mismos ojos con los que miramos ahora un texto que traducimos y ya veremos también por qué. Esta traducción fue la única a la que tuvieron acceso los españoles que no conocían el italiano, es decir, quien conocía el italiano seguramente podía tener acceso al texto original, pero los españoles que no conocían la lengua italiana tuvieron siempre que basarse en este texto para poder leer las historias. Sabemos que tuvo un éxito inusitado en España. Se hicieron numerosas copias, también manuscritas de la propia traducción que iban pasando de mano en mano y esta edición anónima se llegó a imprimir hasta cuatro veces. Es decir, para el editor fue todo un éxito de ventas. Hasta el año 1550 se sabe que fue uno de los libros más vendidos, uno de los libros más leídos. Aquí hay diversas ilustraciones que he podido encontrar de diferentes ediciones del Decamerón. Las ilustraciones reflejan siempre muy bien las historias y los personajes que aparecen en la práctica totalidad de los textos del Decamerón son personajes que pertenecen a las clases sociales, a los grupos de clases sociales, o bien a la nobleza o bien al pueblo. Hay historias de los dos tipos. También aparecen con mucha frecuencia los clérigos como protagonistas de las historias. O sea, el mundo religioso es criticado con bastante severidad. Esta es una ilustración de la edición, me decían, de la primera edición impresa. Ahí pueden observar como la comida y la bebida también desempeñan un papel fundamental en las historias. Bueno, esta es una de las más conocidas, dos monjes que llevan a casa de unos señores mientras les están dando de comer uno de los clérigos acuesta con la criada. Son todas ilustraciones, la verdad, muy bellas, ediciones bellísimas, las que se conservan. Bien, los temas, como han visto, un poco de pasada por las ilustraciones relacionadas con el pueblo, con los vicios, con los defectos, con los deseos carnales y las críticas que se hacen al clero, trajeron consigo, evidentemente, toda una serie de prohibiciones fulminantes que cayeron sobre esta obra hasta el extremo de que se obligó, incluso en Italia, a que se hicieran versiones abreviadas, reducidas y enmendadas, y no solo una vez, sino dos. Es decir, que nos estamos enfrentando a un texto que ha pasado por una serie de obstáculos que han ido, de alguna forma, mermando el texto original. Estas versiones también se traducen, es decir, estos decamerones reducidos y enmendados se traducen a otras lenguas e incluso en el siglo XVI el decamerón en España es incluido dentro de las listas de libros prohibidos por la Inquisición. Aquí tienen ustedes los famosos índices de libros prohibidos. Uno muy famoso es el del obispo de Oviedo que a la vez era Inquisidor General Fernando de Valdés y otro el de Gaspar de Quiroga que es este de aquí y en ambos índices el de Camerón es uno de los libros que no deben editarse en España. aparece siempre como uno de los libros que el santo oficio no da por bueno. Sabemos que en 1558 además es que en España claro, hubo tantos índices de libros prohibidos y tantos libros fueron a la hoguera que a nosotros nos resulta normal. En 1558 se escribió, se publicó una pragmática a petición de las Cortes de Valladolid donde se ordenaba, se disponía que ningún librero ni mercader de libros ni otra persona de cualquier estado y condición que sea traiga ni meta ni venda ningún libro ni obra impresa o por imprimir de las que son vedadas por el santo oficio de la Inquisición en cualquier lengua o sea, aunque no estuviera en español el libro estaba prohibido daba igual de cualquier cualidad y materia que el tal libro y obra sea so pena de muerte ni más ni menos y prendimiento de todos sus bienes y que los tales libros sean quemados públicamente y el de Camerón estaba dentro de todas estas listas y dentro de todos estos índices de libros prohibidos que estos índices no sirvieron de nada y que todas estas pragmáticas tampoco sirvieron de nada lo demuestra el hecho de que el de Camerón era sobradamente conocido y no solo eso sino que además fomentó de una forma tremenda la escritura y la traducción de novelas italianas pero de una forma tremenda es decir era el género que gustaba a la gente que leía a los lectores de la época y no porque hubiera índices de libros prohibidos o pragmáticas que prohibieran la introducción o la publicación de estos libros se iban a dejar de leer es más yo vamos no solo yo cualquier estudioso puede afirmar que esto lo único que contribuye es a fomentar el hecho de que se publiquen y se lean más y se traduzcan más bueno ahí tienen una de las muchas imágenes que representan las muchas quemas de libros que hubo en la península si bueno lo que solían hacer los autores eran bastante listos lo que hacían eran los prólogos durante todo el siglo de oro español los prólogos tienen un peso específico grande en la literatura en los prólogos hablaban de que la obra que se presentaba era didáctica era una obra para instruir etcétera etcétera y además eran tan hábiles que dedicaban siempre las obras a grandes personalidades es decir pero antes dedicó su Quijota al Luque de Bejar que era una de las personalidades más insignes de la época eso que significaba que una obra que estuviera dedicada a tal personalidad iba a pasar la censura fuera como fuera y desde luego si el Quijote pasó la censura cualquier otra obra de estas características también porque las críticas que se contienen en ese texto son brutales entonces buscan esas excusas en los prólogos también lo hace Cervantes en las novelas ejemplares bueno lo adelanto me da igual porque vamos a hablar pero yo ahora en las novelas ejemplares Cervantes introduce un prólogo larguísimo en el que se precia de ser el primer español que novela en esta lengua es decir que él dice lo que las diez novelas que se contienen aquí son dos volúmenes de cinco cada una las diez novelas que se contienen aquí no están copiadas de las italianas ni traducidas han salido de mi pluma es decir yo las he escrito y no tienen nada que ver con ellas y además no tienen nada que ver con ellas porque de todas ellas el lector podrá sacar un ejemplo y hábilmente además de escribir ese prólogo que al inquisidor simplemente con leer el prólogo no hace falta leer las novelas ya le había engañado de sobra porque además la mayoría de los censores seguro que tampoco para ellos el placer era algo grato es decir era un trabajo como otro cualquiera no creo que que fueran grandes lectores ni grandes amantes de la literatura no solo eso sino que en el título funden novela es decir de la tradición italiana con ejemplar cogiendo la tradición española del ejemplo de estos textos que hemos visto ayer de los ejemplarios total y absolutamente moralizantes y no titula sus obras simplemente novelas como el novelino o las 100 novelas sino que las titula novelas ejemplares Cervantes era muy listo sabía que traduciendo perdón que publicando una obra con el título de novelas tenía las ventas aseguradas como de hecho fue o sea fue uno de los grandes éxitos de la época y si le añadía el adjetivo ejemplar la censura la pasaba y así no tuvo ningún problema porque evidentemente las novelas ejemplares también aunque ustedes han leído La fuerza de la sangre bueno espero que lo hayan hecho que es una de las más moralistas digamos de las más didácticas hay otras que verdaderamente son tremendas como la del celoso extremeño por ejemplo el celoso extremeño es un tema de un fabrió es decir es el viejo que se casa con una joven y que está constantemente temiendo que esta joven le engañen con otro hombre entonces la encierra la encierra en su casa y piensa que ella no va a poder salir nunca de allí este tema aparece en las fabrillas también y ella ¿qué hace? pues claro está todo ya encerrada no es otra cosa que ver el mundo y en ese deseo de ver el mundo ¿quién se le cruce en su camino? pues un joven apuesto entonces consigue salir de la casa y verdaderamente engañar a su marido sin ella haberselo propuesto sino simplemente porque el hombre ha sido demasiado estricto con ella y evidentemente hay una moraleja ahí pero son temas propios de cualquier novela o sea Ferrantes hace exactamente lo mismo y una de cal y otra de arena y las novelas que sí son más didácticas pero otras que pueden perfectamente encuadrarse dentro de la literatura popular de estas características ¿no? como el de Camerón es decir los escritores se las ingenian para burlar a la censura pero lo que no pueden es dejar de lado las modas es decir lo que el lector de ese momento demanda y lo que el lector demanda es novela y precisamente la novela es el género que la religión o sea todo el entorno religioso censura y prohíbe y por eso tarda tanto tiempo en establecerse como género literario lo que pasa que en España después del Quijote y en Italia también en la misma época prácticamente es impensable que ya no pueda escribirse en prosa ¿no? la literatura alemana es completamente diferente ¿no? porque se desarrolla mucho más tarde porque tiene bueno el país vive una historia completamente distinta ¿no? con la reforma y la contrarreforma o sea hay un freno muy grande para el desarrollo de la literatura alemana y al no desarrollarse ningún tipo de literatura desde luego la prosa es la que queda más olvidada ¿no? pero de todas maneras en cualquier caso es el género de desarrollo más tardío y en las poéticas como decía ayer no aparece hasta precisamente ya el siglo de oro que son muchos años de retraso frente a otros géneros como bueno a los otros dos como la lírica y el drama que están en todas las poéticas desde la antigüedad clásica es decir ellos los autores tienen sus estrategias pero lo que sí es evidente es que es que el de Camerón es la obra por excelencia y que a partir de ella desde luego empiezan a escribirse textos en prosa de estas características además de una forma tremenda claro hay que tener mucho cuidado si uno trabaja en este campo porque hay muchas traducciones de todas las novelas que se escribían en Italia que no han sido estudiadas es decir es un campo que está todavía por estudiar hay mucho trabajo por hacer porque las traducciones muchas de ellas se conservan la biblioteca nacional están prácticamente todas pero también mucho de lo que se escribía se escribía muy deprisa y se traducía muy deprisa que ahí es donde está lo interesante para nosotros claro pero eran historias que no todas tenían una calidad literaria como tienen las que se contienen en el de Camerón o en el novelino es decir funcionaba pues no sé igual que ahora hay muchas series de televisión que son buenas pero hay muchísimas que son muy malas es lo mismo es el fenómeno es decir lo que se hace es aprovechar una moda entonces lo que se hacía en este momento era lo mismo aprovechar esa moda entonces no todo lo que se escribe es bueno pero nosotros nos vamos a centrar en estos en estos y antes de que hagamos un poquito más ahorita que has mencionado lo de la poética y la literatura porque es más antiguo ¿podrías comunicarnos un poquito acerca de Homero Homero también tiene una serie de historias orales que me imagino que él va recogiendo de diferentes lugares y le da también como que un marco por ejemplo en el caso de la Odisea él cuenta toda una historia pero son como que una relación de diferentes historias de diferentes lugares ¿cuándo es que pasa a la versión escrita? ¿por qué? ¿cómo estamos hablando de la Odisea? La idea de la Odisea si no me equivoco se pone por escrito en el siglo IV o V a.C. pero no se conocen en Europa hasta el siglo XVI es decir se pasa toda la Edad Media sin que se conozcan los textos de Homero se conocen las historias de la guerra de Troya por otros autores pero no por los textos de Homero los textos de Homero se descubrieron mucho después durante todo el periodo de la Edad Media la Antigüedad Clásica no tiene una excesiva importancia y son los renacentistas es decir los humanistas de siglo XVI los que redescubren otra vez todos los textos de la Antigüedad Clásica Homero era un bardo era un narrador y lo que escribe Homero entra dentro del género de la epopeya de los grandes poemas épicos lo que hace es narrar la epopeya de un pueblo en un momento concreto como un pueblo ya a su fin y ese pueblo es el pueblo de Troya que fue Homero lo describe como uno de los pueblos más avanzados y más importantes de su momento pero que bueno por un motivo muy poético que es el amor la belleza de Elena de Troya y el rapto o sea París un troyano rapta a la bellísima Elena de Troya que es la esposa de un rey Aqueo se entabla una guerra entre estos dos pueblos entonces él narra todo ese proceso es decir desde que el joven París rapta a la bella Elena y se la lleva Troya y los griegos deciden atacar Troya porque se sienten entolidos en su honor Troya era un bastión imbatible casi se habla se describe Troya se describe la muralla que tenía y de hecho la guerra de Troya duró siete años y se describe todo el proceso de la guerra durante esos siete años hasta que gracias a la treta el famoso caballo de Troya consiguen entrar dentro de las murallas y acabar con ellos eso es lo que narra la Iliada y después la odisea narra el retorno de los pocos supervivientes a bueno el retorno de Ulises a Itaca a su isla donde su mujer Penelope le está esperando fielmente tejiendo un tapiz que es por el día teje y por la noche de esteje para engañar a los pretendientes que quieren casarse con ella pensando que su marido ha muerto en la guerra de Troya y ella está convencida de que está vivo entonces les dice siempre que tomará una decisión cuando termine de tejer el tapiz y así se pasa siete años tejiendo y destejiendo el tapiz para no tener que dar una respuesta a los pretendientes pero eso entra dentro del género de la epopeya es decir es una narración que pertenece a una época anterior a esta y que son textos que también se transmitían de forma oral y además en las propias obras si uno ve los originales en las traducciones también se ve que tienen muchísimos elementos propios de un texto que ha sido recitado es decir hay muchos muchos versos que la segunda parte del hemisticio se repite constantemente y que aquel que lo recita puede incluir en cualquier momento cuando se le ha olvidado lo que viene pues mete eso y rima con lo anterior además la rima estamos hablando no de rima final como nosotros la entendemos sino de acentuación o sea de rima de vocales largas y vocales leves sílabas tónicas y sílabas sátonas y en muchos versos se repiten los adjetivos que califican a los protagonistas son siempre los mismos para ayudar a repetir o sea a memorizar y a poder recitar con mayor agilidad pero son textos son bueno pues entran dentro de del género de obras como el cantar de Miozid el cantar de Roland en Francia los nivelungos en Alemania es decir ese tipo de obras que narran la epopeya por eso se llama el género así ¿no? de un de un pueblo que fue importante en un momento determinado ¿no? es un estadio anterior muy anterior y los textos son generalmente textos muy largos es decir todo lo contrario de estos textos con los que nos estamos enfrentando aquí ahora no tienen no tienen relación porque en las epopeyas los protagonistas son los dioses y los personajes de las clases altas de la sociedad mientras que en el principio de la novela corta los personajes los protagonistas son las clases bajas de la sociedad que no habían tenido cabida en estos textos anteriores esa es la diferencia hay algunos textos en la antigüedad de la antigüedad clásica que si se tradujeron en los monasterios precisamente porque los protagonistas eran los dioses y los personajes de clase alta sin embargo estos textos no encontraron cabida el pueblo no tenía cabida en la cultura no tenía acceso esa es la la diferencia ¿algo más? bien pues si dejando ya a un lado los índices esto es lo posterior vale si analizásemos es muy difícil porque no el texto está en el monasterio del escorial es un texto al que no se puede no se puede escanear no se puede hacer exactamente nada o sea absolutamente nada con él con lo cual no puedo aquí tener el texto pero si pudiéramos tener acceso a la primera traducción española de Camerón la de M496 que les he comentado y que es un objeto preciado preciadísimo al que solo pueden acceder investigadores muy 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 concretos veríamos un fenómeno traductológico que se repite en nuestro país yo me atrevería bueno ya lo dije ayer me atrevería a decir que incluso hasta el siglo XX hemos visto lo que ocurre con el título de esta traducción pero además hay una breve nota que precede al prólogo del texto y en esta nota el traductor dice que va a transcribir no a traducir a transcribir es decir pasar una lengua a otra pero no lo llama traducir lo llama transcribir 59 novelas son 100 pero solamente traduce 59 bueno o transcribe 59 cambia la estructura del manuscrito original por tanto y lo divide lo estructura en 60 capítulos 10 de los cuales están única y exclusivamente dedicados a la traducción entre comillas de la introducción que hace Boccaccio al texto y luego los otros 50 a las novelas que selecciona siguiendo unos criterios yo diría que bastante arbitrarios además las vinculaciones que hay entre las novelas y los narradores que aparecen en el texto de Boccaccio aquí resultan totalmente incoherentes precisamente porque las historias se han transcrito en un desorden total y absoluto es decir cuando los narradores de las historias del Decamerón cuentan una historia hacen un comentario al final y cuando empieza otra historia al día siguiente hacen una referencia de historia anterior claro si eso se altera no nos sabe a qué se están refiriendo ni cuando termina pero no cuando comienza es decir que el traductor no tiene cuidado no percibe que ahí al alterar la estructura del texto original está cometiendo una alteración que va a impedir la recepción correcta del texto es decir el lector se va a enfrentar a algo que le va a chocar que no sabe aquí lo que se nota es que falta algo siempre va a faltar algo en cualquier caso esta traducción es un claro ejemplo del significado del fenómeno traductorológico en el siglo XV porque lo que sí es verdad es que este texto esta traducción del escorial es el punto de encuentro entre dos mundos muy diferentes que son el mundo italiano y el mundo castellano de un texto que está escrito en un principio para un público determinado se obtiene otro y que es diferente es la traducción esta traducción que va dirigida a un nuevo círculo de lectores que no es el círculo tostano para el que se escribió en este sentido y es muy importante la pérdida del público al que estaba dirigida inicialmente la obra da lugar a un texto que podríamos considerar en algunos casos diferente bueno es que lo es es un texto en muchos elementos diferentes de original y eso se debe a la diferencia sobre todo espacial pero también temporal que hay entre el momento en el que se escribe el texto original y el momento en el que se traduce al español porque lo que hace el traductor es tratar de anular esa distancia que hay en el espacio y en el tiempo y ofrecer al lector español un texto que le sea cercano que le sea conocido porque él desconoce el mundo toscano incluso los nombres claro los nombres se cambian Federigo por Federico o sea bueno es que quizás uno de los más fáciles pero todos los nombres aparecen traducidos al español ¿qué está haciendo el traductor? reinterpretar constantemente el texto es una reinterpretación no una interpretación sino una reinterpretación del texto para adaptarlo y eso le lleva a cometer lo que nosotros hoy veríamos con unos errores terribles a la hora del traducir primero si se analiza la traducción en su conjunto se puede observar una cierta dejadez en el proceso de traducción quizás debida a unas prisas para evitar el texto porque se sabía que iba a tener mucho éxito y entonces el traductor traduce deprisa y no se preocupa que el texto sea un texto bello bueno esto ocurre en el siglo XV pero también ha ocurrido en el XX y yo creo que a veces sigue ocurriendo porque el traductor muchas veces traduce con prisas y ocurre también para nuestra desgracia en traducciones literarias o sea no solamente cuando se está traduciendo un folleto de instrucciones de cómo funciona una lavadora o cómo funciona un coche también en la traducción literaria se observan estas prisas porque hay traductores bueno pues que traducen de forma quizá un tanto mecánica y la traducción literaria necesita mucho amor al texto mucho amor y mucha dedicación y eso es algo pues que a veces no tiene todo el mundo pero ya en el siglo XV ocurría lo mismo es decir es algo que hemos ido mejorando afortunadamente pero que como ven sigue ocurriendo en el texto del escorial esto ocurre y además el traductor se aprovecha también de una tendencia a la simplificación que estaba vigente en la prosa castellana en los siglos XIV y XV como consecuencia de una de las normas que impuso el gran monarca literato Alfonso X el sabio porque sugería que se evitase incultismos y todos aquellos recursos y registros que fueran probablemente difíciles de comprender para los lectores claro es un clima si se quiere denominarlo así de prisas es un clima un tanto de confusión en el que trabaja este traductor que tiene la necesidad de adaptar este texto larguísimo al público que lo va a leer ahora que es un público nuevo con lo cual podemos comprender la facilidad con la que trabajó la ligereza con la que trabajó y como simplifico muchos de los aspectos textuales tanto léxicos como morfos sintácticos hay ejemplos de todos los casos el traductor evita siempre las voces cultas todas las palabras cultas todo lo que le pueda parecer complicado lo evita las construcciones complicadas lo mismo la simplifica y eso hace que se pierdan muchísimos matices del texto original porque el de Camerón de Boccaccio es un texto oculto es un texto que está escrito en un italiano ocultísimo aunque las novelas filman en algunos casos como protagonistas a personajes populares en esos casos se adapta muy bien pero cuando son personajes de la nobleza los que hablan es un texto perfecto y también cuando los narradores los bien narradores que pertenecen a la nobleza cuentan sus historias y cuando hablan entre ellos lo hacen de esa forma la prosa que resulta de la traducción es por tanto una prosa lineal una prosa muy sencilla una prosa poco elaborada y que transmite los contenidos de esta obra de una forma bastante leuta los que son los principios de la traducción de la prosa en España estamos hablando del inicio de la traducción de un texto en una lengua romance a otra son los primeros ejemplos que tenemos de traducción en este campo el traductor precisamente debido a todo esto no le tiene ningún respeto al texto es decir hace con el texto prácticamente lo que quiere esto es también algo de lo más general en la época esta es la gran diferencia que hay entre las traducciones de los clásicos de los textos que se escriben de los autores de la antigüedad clásica por los que los traductores sentían un respeto total y absoluto hacia los textos que los consideraban como modelos literarios como modelos de escritura incluso como modelos de absolutamente todo y las traducciones de textos de lenguas romances que eran todavía consideradas como obras de una calidad escasa y que no se valoran aún como modelos es decir son textos que se acaban de publicar y para lo único que sirven es para entretenimiento y deleite y no para otra cosa con lo cual esta falta de respeto es la que hace que las traducciones carezcan de la fidelidad a la que nosotros estamos acostumbrados hoy en día no hace falta que les hable de las armas y los bagajes que tiene que tener un traductor literario si hoy en día las necesitamos en la edad media y en el renacimiento vamos a limitarnos al renacimiento que es la época en la que estamos todavía se necesitaban más muchísimas más porque las dificultades en este periodo se multiplican son muchas más de las que nosotros tenemos ahora porque los textos ofrecen muchísimas más peculiaridades y dificultades precisamente relacionadas con la forma de transmisión de los textos y también con la idea que se tenía entonces de la práctica de traducir es evidente que el traductor no es el autor del texto eso lo sabemos todos pero en esta traducción española en muchos casos el traductor se apropia del texto y lo altera conscientemente porque para él el texto no es un objeto intocable no es algo que no pueda alterar que no pueda cambiar sino que precisamente todo lo contrario puede y debe enmendarse es decir corregirse aclararse resumirse o amplificarse según las necesidades que él tenga en función del público para el que traduce con lo cual no es extraño no es nada extraño que se incorporen al original traducido pasajes enteros de comentarios que son del traductor y no del autor y que tienen la función de aclarar de glosar lo que se está diciendo y que probablemente el lector italiano entiende pero el español no es decir se puede encontrar pero varias frases de glosar bueno así tenemos también valga el inciso los primeros testimonios de la lengua castellana que son glosas es decir un copista amanuense en un monasterio que ya pensaba que sus lectores no iban a entender un término latino o que incluso él mismo no lo entendía lo glosa en castellano lo explica y así tenemos los primeros testimonios de la lengua castellana como ustedes sabrán que están en un manuscrito en el monasterio de San Miriam de Aracogone una pregunta ¿desde cuándo se fue a hablar de un español antiguo y el español moderno? porque usted ayer citó un texto en el cual estaba en español antiguo y no sé de cuándo será en qué siglo será ese a partir de qué siglo empieza el español moderno yo dije español antiguo porque estaba con la grafía todavía medieval el español ha ido evolucionando como cualquier otra lengua si ustedes leen por ejemplo las novelas de Cervantes que para nosotros ya son un español moderno la grafía cervantina les resultará extraña porque es todavía la grafía de la época y que tiene muchos elementos que no coinciden con los del español moderno o sea con la grafía que utilizamos hoy pero ya en el siglo XVI podemos hablar del español tal y cosa se lee perfectamente quiero decir una novela de Cervantes a pesar de esos elementos gráficos se lee bien el miocid ya es otra cosa es decir en el siglo XIV XV sí que hay dificultades para la lectura es decir si usted lee una edición del poema de miocid y es una edición crítica bien hecha encontrará muchísimas notas a pie de página aclarando el léxico y en muchos casos también la sintaxis pero a partir de Cervantes desde luego yo creo que es digamos el marcador bueno Cervantes por decir un nombre que corresponde a una época porque hay autores anteriores que también pero en español es claro como cualquier otra lengua una lengua de evolución y no hay una fecha concreta no como con la novela que hablamos de novela moderna a partir de Cervantes antes de Cervantes ahí está a medias o sea son cuestiones gráficas más que la te lo dije porque a lo mejor no están ustedes tan familiarizados con ese tipo de grafía bien bueno lo importante de esta traducción de Camerón al español es que supone para para la traducción para el fenómeno de la traducción en nuestro país un punto de llegada en el que vemos el final de un largo proceso y el comienzo de otros nuevos es decir hasta ahora no se han traducido textos de literatura popular y a partir de ahora se van a empezar a traducir pero de una forma increíble y el modelo para ello va a ser precisamente esta traducción de Camerón que es el primer texto en una lengua romance que se traduce a otra lengua romance aunque sea de esta forma tan irregular aquí yo espero que se vea bien que nos sirva ven bien ¿no? sí que con el fondo verde ese ya no bueno he seleccionado solamente unos ejemplos breves para no ser muy pesada porque claro esto habría que ir analizando frase por frase y sería un trabajo bueno de una tesis doctoral más que de una conferencia pero para que vean un poco cómo trabaja este traductor cómo se traduce en el siglo XV ahí tenemos el epígrafe 10 de la introducción a la primera jornada del de Camerón y el fragmento correspondiente del primer capítulo del manuscrito del escorial junto con la traducción actual he seleccionado la traducción de la editorial cátedra de María Hernández porque bueno la tenía a mano cualquiera de las traducciones actuales hubiera servido para que vean lo que dice el texto realmente la traducción de la derecha a la actual es más fiel este primer capítulo del manuscrito del escorial tiene un título que dice en que muestra el tiempo en que este libro fue fecho en la grave presidencia que fue fecha en Florencia es decir esto en el de Camerón no está no aparece porque ya se ve en la introducción que el autor se salta claro evidentemente y nos tiene que explicar que esta obra fue compuesta en una época en que en Florencia había una gran peste y que los protagonistas de esta obra los diez personajes que cuentan las historias se marcharon de la ciudad de Florencia a las afueras a las inmediaciones de la iglesia de Santa María Novela que hoy por cierto está en el centro de Florencia para eludir la peste y esperar a que pasara la plaga y poder retornar a la ciudad y como entretenimiento decidieron contarse novelas que era uno de los pasatiempos habituales de la nobleza en las clases altas de la sociedad bueno este es el texto en la tabla de comparación es añadido en negrita me imagino que lo verán lo que se ha omitido del texto italiano en la columna de la izquierda y lo que se ha añadido en la versión castellana que es la columna del centro en este epígrafe Boccaccio explica los detalles de las consecuencias de la peste en Florencia y emplea un léxico muy preciso para referirse a las partes del cuerpo y a las heridas las laceraciones que causa esta enfermedad por ejemplo ahí lo pueden seguir porque está en la edulta ¿no? Anguinaia es un término latino anguinaia muy específico el común en la época era igual que hoy inguine que no es un término que no forma parte del lésbico cotidiano y no hay un correspondiente en español que sea cercano ni fonética ni gráficamente sin embargo el traductor entiende y consigue realizar su tarea sin ninguna dificultad y traduce en las ingles a continuación aparece el término litella que viene del latín titilus y que significa axilas el traductor traduce por tetilla y es muy difícil de interpretar o sea sí está cerca ¿no? pero es un poco difícil de interpretar porque bueno esto podría indicar que el traductor conoce la etimología clásica del vocablo y la vulgariza creando el término castellano que está más cercano fonéticamente bueno por otra parte también podría no descartarse la posibilidad de que la elección del traductor fuera fruto de una mera deducción que ha hecho el traductor guiado por la analogía gráfica ¿no? de las dos palabras y en efecto desde el punto de vista paleográfico las grafías de las letras D y T en la escritura gótica del siglo XV se pueden confundir con muchísima facilidad y eso es otro de los problemas también ¿no? bien la traducción del término como sustantivo femenino singular posiblemente se lleva al sufijo A del original titella pero es un plural en italiano y eso pudo dar lugar a una equivocación ¿no? igual que novelle por ejemplo ayer hablaba ¿no? en alemán de que este género en alemán se denomina como novelle la novela corta es novelle pero novelle es el plural de novela en italiano ¿no? una novela cento novelle como los alemanes oían novelle 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 se quedaron con novelle y utilizan el plural italiano como un singular aquí puede haber ocurrido una cosa prácticamente igual ¿no? después el adjetivo que se añade en español izquierda es un ejemplo de las mencionadas intervenciones por parte del traductor que como ven pues contribuye a la transformación del texto a través de la incorporación de elementos nuevos que no están en el texto ¿no? la secuencia de cultismos y términos específicos del fragmento sigue en el original con en fiature por ejemplo una vez más nos sorprende al verlo la fidelidad con la que se traduce en la versión castellana como ampollas finchadas ¿eh? ampollas finchadas aunque se emplea una paráfrasis ¿eh? la complejidad de la forma italiana nos permite ver aquí a un traductor hábil ¿eh? que conoce bien la depoitaliana por lo menos en ese aspecto en fin hay muchos ejemplos de estas características pero lo que no podemos menospreciar viendo esto desde luego es la competencia lingüística ¿no? del traductor tanto en italiano como en español en las dos lenguas ¿no? y además en el resto del manuscrito se ven muchísimos casos parecidos ¿no? sin embargo curiosamente si seguimos leyendo el mismo fragmento podemos ver como aparece un término mela ¿no? que le crea una serie de dificultades y que le obliga a omitir el sintagma entero no se puede descartar la posibilidad de que haya un problema codicológico quiero decir que se haya haya un punto ilegible en el manuscrito que le os apulizó la labor no lo sabemos ¿no? también puede ser un despiste del propio traductor ¿no? pero si se ve el resto de la traducción el resto del códice parece ser que los términos de la lengua cotidiana le plantean muchos más problemas que los términos casi de carácter científico digamos ¿no? porque bueno mela todos sabemos bueno mela y lo que significa es una manzana ¿no? no es otra cosa claro mela en italiano manzana en español las diferencias son grandes ¿no? es decir no es la misma raíz es una diferencia notable pero sí que sorprende que una palabra como esta le produzca esa dificultad y un término como en fiature sin embargo lo traduzca perfectamente ¿no? o sea es bueno quizá el traductor estaba más versado en un italiano científico por decirlo de alguna manera que en un italiano vulgar ¿no? o sea en la lengua hablada que no conocía otro ejemplo de este perfil inconstante y de estas contradicciones que se dan en la traducción castellana es el error que encontramos en el epígrafe 52 otra parte de la introducción a la primera jornada del Decameron y que se corresponde con el último fragmento del tercer capítulo del manuscrito del escorial que el traductor titula como las dueñas que hicieron estas novelas se juntaron en la iglesia otra vez estos títulos no aparecen en el original en el ejemplo que he seleccionado en esta tabla hay un error de comprensión de la secuencia dopo più sospiri da chatostare il dir de pater nostri la traducción castellana mantiene la estructura italiana con después que ¿vale? recupera la palabra sospiri en suspirando y la acompaña de gemiendo de este modo construye una pareja bimembre que es un recurso muy habitual en las traducciones del siglo XV y que además en el español actual incluso se sigue utilizando mucho porque cuando por ejemplo adjetivamos un sustantivo lo adjetivamos dos veces o sea con una conjunción con un coletivo en el medio y utilizamos dos adjetivos sinónimos esto es algo que todavía en el español de hoy a los extranjeros cuando aprenden nuestro lengua les sorprende que hagamos esto es un recurso que ya el traductor posee que tiene de su uso de la lengua castillana y lo utiliza en el manuscrito de la traducción de la escolía aparece además con muchísima frecuencia este recurso bueno el término paternostri que nosotros lo vemos sabemos perfectamente lo que es lo que significa el traductor no lo entiende y trata de superar este obstáculo empleando bueno traducido como los parientes ahí lo ven esta elección quizás sea el resultado de una traducción literal del original similar a padrinostri o sea padres nuestros pues nuestros padres nuestros parientes o algo así es lo que se puede entender por lo tanto adapta la frase y dice algo dice después que mucho gemiendo es ospirando los parientes es lo que dice ahí y obtiene así una secuencia muy diferente del original no tiene nada que ver con el original tras dejar de decir los padres nuestros con varios suspiros ahí ha alterado totalmente el texto original es decir la traducción no tiene ningún sentido bueno este es un ejemplo entre otros muchos que claro nos obliga como estudiosos de la traducción a poner en tela de juicio a discutir la valoración inicial y la competencia del traductor pero tampoco debemos ser muy rigurosos ni muy estrictos con la primera traducción que se hace de un texto romántico en el empeño que pone este hombre este individuo anónimo en dar a conocer en nuestra lengua una de las grandes obras de la literatura universal es sorprendente no deja de ser sorprendente lo que ya he mencionado como puede con términos muy 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 complejos y con otros siglos sin embargo pues se atasca la explicación del porqué no la sabremos nunca pero seguramente las prisas sí que tuvieron otros factores a lo mejor de carácter circunstancial fueron elementos importantes para el desarrollo y el ejercicio de la traducción en este momento pero lo que sí es cierto es que parecía mucho más lucho en latín y en italiano de carácter elevado y científico que en el vulgar bien esta traducción es un ejemplo no es la única que se hace las traducciones del Decamerón empiezan a surgir en España a partir de esta pero utilizamos la expresión muy vulgar como churros es decir se hacen muchísimas traducciones e incluso se hacen algunas a partir de versiones francesas del Decamerón incluso el Decamerón que se tradujo al latín se hacen también traducciones del Decamerón del latín porque los traductores conocían mejor el latín que el italiano por lo cual se producen todo tipo de alteraciones en el texto original es verdaderamente un trabajo que está todavía por hacer hay algunos italianistas y hispanistas que están trabajando en algunas de esas traducciones pero hay tantas que es un campo que está todavía por estudiar y por analizar hay dos tipos de traducciones las traducciones completas que se hacen algunas pasados unos años y las parciales que son las más abundantes porque claro una obra con un menor número de páginas con un menor número de historias tiene un precio más asequible se vende mejor es decir que las traducciones parciales del Decamerón abundaban y han abundado incluso hasta hasta el siglo XIX son muchísimas son muchísimas la verdad es que es increíble la cantidad de ellas que por fortuna se han conservado bien respecto de la estructura que es importante también para la configuración del género después en las literaturas europeas a la que contribuyen las traducciones de una forma espectacular es decir sin estas traducciones que se hacen de las novelas contenidas en el Decamerón no vamos yo creo que no se hubiera podido desarrollar el género de la novela corta como se desarrolló en las literaturas europeas la estructura es importantísima ya he hablado de este marco en el que unos narradores se cuentan historias para entretenerse y este era uno de los pasatiempos a los que se dedicaba la nobleza en los siglos 14 y 15 hay siete mujeres y tres hombres que por turnos se van contando historias y todas estas historias tienen la estructura que vimos ayer esa estructura de planteamiento clímax y desenlace y todas ellas la práctica totalidad de ellas son historias de las que se puede sacar una enseñanza es decir que cumplen esta idea oraciana del progés et de lectares del instrui y del deleitar Bocaccio es muy listo y como pueden observar hay siete mujeres y tres hombres es decir las que narran las que cuentan historias son mujeres porque eran ellas las que contaban historias y eran ellas las que leían y a ellas a las mujeres se les permitía contar estas historias porque bueno no eran cosas serias eran cosas de mujeres entonces utilizando a mujeres como narradoras obtiene un texto que se puede publicar que no no es un texto que presente grandes problemas para su publicación ni por la forma ni por el contenido pero lo que es interesante es que Bocaccio mantiene en el texto la forma oral que tienen estas historias desde el principio porque lo que hacen aquí los narradores es contar historias se cuentan historias unos a otros luego unos cuentan y otros reciben es decir continúa con esa misma aunque ahora ya por escrito continúa con esa misma tradición oral que tiene la novela corta desde sus inicios y la mayoría de las receptoras son mujeres también es decir no son solo las narradoras sino que son también las receptoras el ¿por qué 100 novelas? bueno 10 por 10 el 10 siempre ha sido un número perfecto uno de los muchos números simbólicos que conocemos y bueno que menos que 10 días aunque en la vida son 14 porque los sábados y los domingos no se cuentan historias sino que se descansa y se atiendan los oficios religiosos no menos de dos semanas para esperar a que pase la peste y poder regresar pero él pone una excusa clarísima la peste una serie de personajes apartados del mundo que se dedican a ese entretenimiento Boccaccio Boccaccio ofrece dos tipos de historias como he mencionado yo les he fotocopiado aquí dos tipos o sea dos modelos de estas historias y no las vamos a leer los textos también un poco los he fotocopiado pensando en que los tengan para que ustedes luego los lean y completen esta información porque si no perderíamos mucho tiempo hay un tipo de novelas que son las que tienen como personajes principales como protagonistas a miembros de las clases altas de la sociedad todo lo que les ocurre tiene que ser bello y sublime porque pertenecen a las clases altas de la sociedad hay otro tipo de historias en las que los protagonistas son los personajes del pueblo del vulgo y claro lo que les sucede a ellos si provoca la risa porque no tienen ni la belleza ni es tan sublime como lo que le puede ocurrir o le debe ocurrir a los personajes de la novela hay un texto bueno el primero que les he seleccionado si ven los textitos que les he seleccionado del de Camerón es el que lleva como sobretítulo el judío Melquisedec con un cuento sobre tres anillos se escapa de una gran trampa que le había tendido Saladino si ustedes leen la novelita del novelino que les he dicho el sultán que quiere engañar a un judío leen este texto y leen después el texto que tienen también aquí fotocopiado de Gotthold de Heinlezi que es la misma historia la historia de los tres anillos no se la cuento porque si no no la leen y es muy bonita de verdad es una historia muy 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 bonita con el mismo motivo la siguiente historia es una de las historias más importantes el de Camerón y es una historia fundamental en la evolución de la novela corta como género literario es la historia bueno aquí tienen otra ilustración más de los narradores desde Camerón que hasta hoy en día sigue dando juego para no solo en la literatura sino también en la pintura en la música es decir en todas las artes esta obra es básica esta historia a la que me refiero es la historia la famosísima historia de Federico de Lialberigui no sé si alguien la conoce ¿alguien la conoce? nadie es la historia de Lialcón es la famosísima historia de Lialcón ahí la tienen representada en el resumen que hace Bocaccio dice Federico Federico de los Alberigui ama y no es amado y gastando en hacer vida social se arruina y le queda solo un halcón que al no tener otra cosa se lo da a comer a su señora que había ido a su casa y ella al saberlo cambia de ánimo le toma por esposo y le hace rico estos resúmenes aparecen siempre en los textos del siglo XIV XV y XVI son bastante frecuentes hacen un pequeño resumen del contenido con lo cual ya le quitan la narración pero bueno ahí están y realmente esto es lo que nos va a narrar vamos a leer esta historia porque es fundamental para que veamos como ya Bocaccio es capaz de armar una historia con esta misma estructura que hemos estado viendo el planteamiento Climax quiero ir a esperar en ese enlace pero con un estilo con un lenguaje con una belleza que bueno aquí tenemos la traducción que desde luego es buena pero leerlo en el original evidentemente provoca una emoción estética fuerte como vemos se remonta se remite a la historia anterior lo que decíamos antes de la inconexión de la traducción del manuscrito de Escoyal dice ya había dejado de hablar Filomena cuando la reina la reina del cada día uno de los diez personajes que cuentan las historias se convierte en rey y dirige como se cuentan las historias pone orden cuando la reina viendo que no quedaba nadie más por contar sino Dioneo por su privilegio con gesto alegre dijo a mí me corresponde ahora relatar y yo queridísimas señoras lo haré de buen grado con un cuento que no novela fíjense que lo denomina cuento en parte semejante al anterior no sólo para que conozcáis cuánto puede vuestra belleza en los corazones gentiles sino para que aprendáis a ser vosotras mismas cuando convenga quienes otorgáis vuestros favores sin dejar que sea siempre la fortuna que nos guíe la cual la mayoría de las veces los otorga no con discreción como es debido sino inmodeladamente debéis pues saber que Coco de Borgués de Domeniqui que fue en nuestra ciudad y tal vez aún lo es hombre de gran y respetable autoridad en nuestros tiempos y muy reclaro y digno de eterna memoria y mucho más por costumbres y por virtud que por nobleza de sangre como tenían en muchos años se deleitaba a menudo en hablar de las cosas pasadas con sus vecinos y con los demás y esto supo hacerlo mejor y con más orden y con mejor memoria y elocuencia que ningún otro hombre entre otras bellas cosas que se sabía es decir quien cuenta esa historia la cuenta como una historia que ha oído contar a otra persona y que es real que es verídica esto es importantísimo para la novela lo que se cuenta no es fantasía es verdad entre otras cosas bellas que se sabía acostumbraba a decir que en Florencia hubo una vez un joven llamado Federigo de Micher Filippo Almerighi más apreciado que ningún otro doncel de Toscana en actos de armas y en cortesía el cual igual que le sucede a menudo a los gentiles hombres se enamoró de una gentil señora llamada Doña Giovanna considerada en sus tiempos entre las más bellas señoras y de las más agradables que hubiese en Florencia es decir lo tienen todo él es guapo es gentil hombre tiene dinero ella es bella y tiene todo lo que tiene que tener una dama y para lograr conseguir su amor participaba en justas y torneos daba fiestas y se mostraba magnánimo y dilapidaba sus bienes sin contención alguna pero ella tan honesta como bella no apreciaba nada de todo eso hecho por ella ni aquel vacía ya tenemos aquí el planteamiento gastando pues Federigo más allá de todas sus posibilidades sin lograr mucho o nada así como sucede frecuentemente sus riquezas disminuyeron y él se quedó pobre sin quedarle otra cosa más que su tierrecita de cuyas rentas vivía muy estrechamente y además de esto un halcón de los mejores del mundo es decir es el ave por excelencia es el ave más noble el ave con el que cazan los nobles en la época por lo que amando más que nunca y pareciéndole que no podía vivir más en la ciudad como deseaba fue a instalarse a Campi donde estaba su tierra allí cazando con el halcón cuanto podía y sin pedirle nada a nadie soportaba pacientemente su pobreza pero habiendo llegado Federigo a tal extrema situación sucedió un día que el marido de doña Giovanna enfermó y viendo que se iba a morir hizo testamento y como era inmensamente rico dejó heredero de todo ello a un hijo suyo ya mayorcito y después de él como había amado mucho a doña Giovanna la dejó como su heredera si sucedía que su hijo moría sin legítimo heredero y se murió al quedar pues viuda doña Giovanna como es costumbre de nuestras señoras todos los años en verano se iba al campo con ese hijo suyo a una posesión que tenía muy cerca de la de Federigo por lo que sucedió que este muchachito comenzó a familiarizarse con Federigo y a delitarse con las aves y los perros y habiendo visto volar muchas veces al halcón de Federigo y gustándole sobremanera deseaba tenerlo vehementemente pero no obstante no se atrevía a pedírselo viendo que él lo apreciaba tanto y estando así las cosas sucedió que el muchachito enfermó es decir ahí hay ya un giro inesperado no se espera uno que el muchacho pequeño vaya a enfermar por lo que la madre muy afligida porque no tenía a nadie más y le amaba cuando se podía estando todo el día junto a él no dejaba de animarle y le preguntaba a menudo si había algo que desease rogándole que se lo dijese pues sin duda si era posible obtenerlo se lo conseguiría el jovencito tras oír muchas veces estas preguntas dijo madre mía si lográis que yo tenga el halcón de Federigo creo que me curaré rápidamente la señora al oír esto estuvo algún tiempo callada y comenzó a pensar lo que debía hacer ella sabía que Federigo la habría amado mucho tiempo y jamás había obtenido de ella una sola mirada por lo que se decía como voy a ser tan desconsiderada que a un gentil hombre al que no le ha quedado ningún otro placer quiera yo quitárselo y contenida por semejante pensamiento aunque estaba muy cierta de obtenerlo si se lo pedía sin saber qué decir no respondía al hijo y se callaba pero al final pudo tanto el amor que le tenía a su hijo que decidió para sí contentarle y que pasase lo que pasase no enviaría sino que iría ella misma por él y se lo llevaría y le respondió hijo mío anímate y piensa con todas tus fuerzas en curarte que te prometo que lo primero que haré mañana será ir por ello y te lo traeré por lo que el muchacho contento ese mismo día mostró alguna mejoría la señora la mañana siguiente tomando otra señora por compañía como dando un paseo se fue a la casita de Federico y mandó llamarle él como no era época de caza ni lo había sido aquellos días estaba en un huerto suyo y allí hacía preparar pequeñas labores este al oír que doña Giovanna preguntaba por él en la puerta asombrándose mucho corrió allá contento y ella al verle llegar yendo a su encuentro con Cortés Ademán cuando ya Federico lo hubo saludado reverentemente lo hubo saludado reverentemente dijo bien hallado sea Federico y prosiguió he venido a compensarte de los daños que has tenido por culpa mía amándome más de lo que habría sido conveniente y la recompensa es que pretendo junto con esta acompañante mía comer hoy contigo amistosamente y Federico le respondió humildemente señora no recuerdo haber recibido nunca ningún daño de vos sino tanto bien que si alguna vez yo tuve algún valor fue por vuestra virtud y por el amor que os he tenido y desde luego vuestra magnánima visita me es mucho más grata de lo que me sería si me fuese posible gastar de nuevo cuando con anterioridad ya he gastado de modo que habéis venido a un pobre anfitrión y dicho esto la recibió humildemente en su casa y de esta la condujo a su jardín y allí como no tenía nadie y que pudiera hacerle compañía dijo mi señora como no hay nadie más esta buena mujer de este labrador os hará compañía mientras voy a hacer que preparen la mesa aunque su pobreza fuese extrema él no había advertido aún cuantas cosas necesitaba ya que había gastado desmedidamente sus riquezas pero esa mañana al no encontrar nada para poder agasajar a la señora por cuyo amor había agasajado ya a tantos hombres lo advirtió y angustiado sobremanera maldiciendo su fortuna como si estuviese fuera de sí iba de un sitio a otro sin encontrar ni dinero ni nada que empeñar como era ya tarde y grande no obstante el deseo de agasajar con algo a la gentil señora y no queriendo pedirle nada no ya a otros sino ni siquiera a su propio labrador le vino a la vista su buen halcón al que vio sus alitas sobre su percha por lo que como no tenía otra cosa a la que acudir lo cogió y encontrándole gordo pensó que sería buen manjar a la semejante señora y por ello sin pensarlo más retorciéndole el cuello hizo de inmediato que una criada suya pelado y preparado lo pusiese en un espetón y lo asase adecuadamente y poniendo la mesa con manteles blanquísimos de los que aún le quedaba alguno con gesto alegre regresó junto a la señora a su jardín y dijo que la comida que él podía ofrecerle estaba preparada la señora levantándose de allí y su compañera se fueron a la mesa y sin saber qué se estaban comiendo junto con Federigo que la servía con suma reverencia se comieron el buen halcón y levantándose de la mesa y estando con él un rato en agradable conversación cuando a la señora le pareció el momento de decir aquello para lo que había ido así muy afablemente comenzó a decirle a Federigo fíjense en los parlamentos de estos personajes que pertenecen a las clases altas de la sociedad no son frases breves son parlamentos así no habla una persona normal si han leído la fuerza de la sangre verán que Leocadia también suelta unos parlamentos de casi una página el origen está aquí en esta en esta en esta Federigo si te acuerdas de tu vida pasada y de mi honestidad que quizás has considerado jugueltad y dureza no dudo en absoluto que te vayas a asombrar de mi pretensión al oír aquello por lo que principalmente he venido aquí pero si tú hubieses o hubieses tenido hijos por los que pudieses saber la fuerza que tiene el amor la fuerza de la sangre la fuerza del amor que se les profesa creo estar segura de que en parte me excusarías pero aunque no los tienes yo que tengo uno no puedo evitar las leyes comunes de todas las madres y como tengo que seguir estas fuerzas más allá de mi voluntad y más allá de cualquier conveniencia y deber debo pedirte un regalo que sé que te he sumamente querido y es justo pues tu adversa fortuna no te ha dejado ningún otro deleite ninguna otra diversión ningún otro consuelo y este regalo es tu alcohol del que mi hijo se ha encaprichado de tal modo que si no se lo llevo temo que se agrave tanto de la enfermedad que tiene que luego le sobrevenga algo por lo que le pierda y por eso te ruego no por el amor que me tienes por el que no estás obligado a nada sino por tu nobleza que se ha demostrado mayor que la de ningún otro en usar cortesía que te sea grato regalármelo para que por este regalo pueda decir que he mantenido con vida a mi hijo y estarte por ello eternamente agradecida fin del parlamento ella estaba hablando y Federico no ha dicho nada a lo de lo de talcón es una forma difícil de hablar pero es la forma en la que hablan los nobles en este tipo de textos Federico al oír lo que la señora solicitaba y ver que no podía complacerla porque se lo había dado a comer comenzó a llorar por su presencia antes de que pudiese responder palabra alguna la señora creyó primero que este llanto procediese del dolor de tener que separarse del buen halcón más que de otra cosa y casi estuvo por decirle que no lo quería pero logrando contenerse esperó trascendiendo la respuesta de Federico que así dijo mi señora desde que Dios quiso que yo pusiese mi amor en vos he considerado que la fortuna me ha sido contraria a muchas cosas y estoy dolido con ella pero todas han sido ligeras respecto a lo que me hace ahora por lo que jamás podré estar en paz con ella pensando que vos habéis venido aquí a mi pobre casa a donde no os dignasteis venir cuando era rica y que queréis de mí un pequeño regalo y ella ha hecho de modo que no pueda daroslo y os diré brevemente por qué esto no puede ser cuando oí que vos por vuestra gentileza queríais comer conmigo teniendo en cuenta vuestra excelencia y vuestra virtud consideré digno y conveniente que debía masajaros con el más preciado manjar según mis posibilidades más que con los que generalmente se emplean para las demás personas por lo que acordándome del halcón que me pedís y de su valía lo consideré digna comida de vos y esta mañana lo habéis tenido asado en el plato y lo había dado por bien empleado pero al ver ahora que lo deseabais de otra manera me produce tan gran dolor no poder daroslo que creo que nunca lograré vivir en paz y dicho esto en testimonio de ello hizo que le enseñaran las plumas las garras y el pico la señora al ver y oír aquello primero le reprendió por haber matado un halcón semejante para darle comer a una mujer y después le alabó mucho en su interior su grandeza de ánimo que la pobreza no había logrado ni lograba abatir luego perdida la esperanza de obtener el halcón y preocupada por ello por la salud de su hijo se marchó toda entristecida y volvió con su hijo el cual o por melancolía de no poder tener el halcón o por la enfermedad que pese a todo le hubiese llevado a aquello no muchos días después con grandísimo dolor de la madre pasó de esta vida y a ella después de haber estado algún tiempo llena de lágrimas y de amargura como había quedado riquísima y aún joven sus hermanos la acuciaron varias veces a casarse de nuevo y ella aún sin querer como se veía premiar acordándose de la valía de Federigo y de su generosidad última esto es el haber matado a un halcón semejante para agasajarla les dijo a sus hermanos yo de buena gana si os complaciera me abstendría pero si os place que tome marido ciertamente no tomaré jamás a ningún otro que no sea Federigo de los Alberini y los hermanos burlándose de ella le dijeron Necia que es lo que dices como le quieres a él que no tiene nada en el mundo a lo que ella respondió hermanos míos bien sé que es como vosotros decís pero prefiero a un hombre que necesite riquezas a riquezas que necesiten un hombre los hermanos al oír su deseo y sabiendo que Federigo era un hombre importante aunque fuese pobre así como ella quiso se la entregaron con todas sus riquezas y él viéndose por esposa a semejante señora a quien tanto había amado y además de esto riquísimo haciéndose mejor administrador acabó felizmente sus días con ella esta es la famosa historia del halcón se habla siempre de la historia del halcón que es el halcón es el eje central en torno al cual gira toda la historia y que ha dado pie a numerosísimas interpretaciones a numerosísimos estudios e incluso a toda una teoría de la novela corta es decir es una de las historias más importantes de este libro creo que tenemos que hacer una pausa ahora o si queréis a mí si bueno pues hacemos una pequeña pausa y ahora continuamos es la novela más perfecta tanto temática como formalmente que se ha escrito escrito ya no estamos hablando de oralidad sino que se ha escrito hasta el momento es decir es el modelo a partir del cual se van a componer después muchas de las novelas que nos vamos a encontrar en otras literaturas europeas les he ido llamando la atención sobre el estilo de Cervantes que en el espíritu llegan esta novela de la fuerza de la sangre ayer para que comproben para que puedan comprobar como los parlamentos de los dos protagonistas tanto el masculino como el femenino en la novela Cervantes hablan y se comunican en el mismo estilo en el que lo hacen Federico y Giovanna en esta novela de Bocaccio les he dicho que había otro tipo de textos en el de Camerón y siento que no lo leamos aquí porque son muy divertidos pero lo pueden leer ustedes en casa el siguiente que tienen ahí leemos solamente el resumen que hace el propio Bocaccio lo único falmaco le virla en un cerdo a Calandrino le hacen hacer la prueba de buscarlo con borras de Cervantes y a él le dan dos una tras otra de las caninas confitadas con la ciba y parece que se le ha quedado el mismo y le hacen recompensarles si no quieren que se lo digan a su mujer los protagonistas este Bruno este farmaco este Calandrino pertenecen a las clases más bajas en la sociedad y simplemente si ustedes miran el texto por encima y ven los parlamentos de los personajes las entradas de diálogo de estos personajes son de una frase o sea de una línea a lo sumo línea y media y en ocasiones media línea es decir no son ni con mucho los parlamentos que hemos visto que se dirigen Jovan y Federigo es decir aquí estamos con personajes de las clases bajas de la sociedad que no tienen esa capacidad de expresión lingüística que tienen los nobles con lo cual Pocaccio adapta perfectamente en cada momento los registros lingüísticos a los personajes con los que está trabajando en cada uno de los textos bien si ustedes ven este texto de Bruno y Bufalmaco y leen después otro texto que también les he fotocopiado y que se lo pasarán en grande si no leen los dos porque son muy divertidos el texto de Hans Sacks del jamón robado verán que es exactamente otra vez el mismo tema es decir los personajes de clase baja y el tema es exactamente el mismo ¿por qué ocurre esto? porque la necesidad de emular a Bocaccio a partir de la publicación de Camerón es enorme no solamente encontramos traducciones a todas las lenguas como acabamos de ver sino que además sus textos se reescriben incluso en otras formas literarias adaptándonos a otros géneros literarios que sí son considerados géneros de mayor prestigio que la prosa un caso muy simple y que podemos ver es por ejemplo la reescritura que Hans Sacks hace no solamente de este texto del jamón robado en un paso de carnaval que lo tienen ahí fotocopiado sino la reescritura que Hans Sacks este autor alemán del renacimiento hace de la historia del halcón en un poema que ustedes tienen ahí fotocopiado en una sola página Hans Sacks reescribe la historia de Federico de Elia Albelini uy pero no está así que susto es que está aquí está el texto original y en la página siguiendo está la traducción que pensaba que había desaparecido por aquí fíjense que es un poema que titula de ahí el fal el noble halcón es decir no lo titula la historia de Federico sino el noble halcón que es el elemento principal y es curioso como empieza el poema Hans Sacks porque en alemán él escribe in chento novella ich lase mit zu florenz vor Zeiten saase a New Edelmann weiterkant Friedrich Alberico berant es decir el mismo Hans Sacks dice que lo que va a escribir aquí lo ha leído en las chento novella que era como se conocía también en el de Camerón vulgarmente es decir las cien novelas la traducción está ahí en letra muy pequeñita pero la podemos leer y van a ver como Hans Sacks compone este poema sin perder ninguno de los elementos que son fundamentales para la constitución de la novela pero adaptándola a este género que si tenía un mayor prestigio y un mayor reconocimiento social en la época dice así la traducción empieza aquí más o menos esto nos ha acabado de un libro de texto en las cien novelas leía que en Florencia hace tiempo había un joven noble muy afamado Federico Albérico llamado que de amores se abrazaba por una joven noble así llamada Giovanna muy rica en dotes de gran punto honor y muchos honores el noble peleaba y torneaba por el amor de la mujer largo tiempo cortejaba pero ella todo su amor no quería a su marido fiel permanecía Federico muy generosamente gastó y gastó hasta que su gran fortuna dilatidó y al fin todos sus bienes empeñó y a otro sitio en gran pobreza se trasladó nada más que el noble alcohol le quedó con él día a día su comida cazó y también de un pequeño jardín se alimentaba y de él con trabajo el fruto esperaba pero su señor murió y lo siguiente ocurrió el hijo de la mujer un joven fuerte estaba gravemente enfermo de muerte y dijo madre por Dios te pido ayuda para que sea mío el halcón de Federico y así finalice este mi suplicio la madre le consuela que se lo traerá y en estas a Federico se va este de su futuro se alegró con gran prudencia la recibió que del desayuno ella misma se sirviera alegre estaba Federico por su indulgencia pero no tenía ni caza ni pez para en su mesa poner la pobreza y la desgracia lo golpeó a su noble y querido halcón asfixió a solo y a la mesa lo llevó cortés y sabiamente lo partió con la noble mujer se lo comía lo cual la cual lo que ella no sabía tras la comida habló la mujer de buenas maneras por vuestro amor yo pediros quisiera el don de vuestro noble halcón amigo por el que tanto suspira mi hijo de muerte enfermo si vos me lo regalarais con ello su joven vida salvarais el señor Federico estaba de miedo poseído el halcón dijo ahora lo hemos comido la que más quiero lo más querido comió la mujer de este hecho se sorprendió el mismo del halcón las plumas le mostró y tristemente de ella a separarse volvió a los tres días su hijo murió y el señor Federico a la mujer pidió su amor infidelidad que ella reconocía y de su pobreza ningún recelo tenía porque noble y piadoso lo encontró como su marido lo tomó por eso no todo el amor está perdido a menudo el amor el amor ha nacido este es el poema de Hans Sacks que como ven ustedes en el texto original ocupa bueno estas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho estrofas que aquí como es un libro texto están numeradas con el uno, el dos y el tres para diferenciar evidentemente las tres partes del planteamiento del clima y el desenlace que también se contienen en este texto lírico es decir Hans Sacks lo que ha hecho ha sido simplemente adaptar la estructura de la historia y la historia a una forma que podía tener mucho más éxito según él o que podía estar mejor vista que la del texto en prosa Hans Sacks no era un prosista era un gran gramaturgo y un gran lírico y por eso adapta evidentemente a los dos géneros que él sabe trabajar mejor las historias de Boccaccio igual que hace esto Hans Sacks uno de los escritores más importantes del renacimiento alemán del humanismo alemán lo hacen muchísimos autores de la época es decir hay reescrituras adaptaciones versiones relaboraciones de los textos del de Camerón por doquier en prosa en teatro en lírica en absolutamente todo es decir el texto tuvo tanto, tanto, tanto éxito que dio juego para absolutamente todo y eso es un trabajo también interesantísimo de búsqueda de dónde se encuentran los orígenes de muchos de los textos que conocemos y que realmente no sabemos que están en el de Camerón mucha gente por ejemplo conoce la historia de Romeo y Julieta dónde está el origen de esta historia de Romeo y Julieta en el de Camerón no no está en el de Camerón pero está en el novelino en este texto anterior está una historia sin nombres sin nombres todavía no aparecen los personajes como Romeo y Julieta pero ahí están las dos familias enemistadas y los dos jóvenes pertenecientes a familias enemistadas y todo lo que ustedes conocen después cuántas versiones cuántas traducciones cuántas adaptaciones no se han hecho de esta historia de Romeo y Julieta incluso se le han puesto nombres a los protagonistas que en el texto original no tenían es decir hay muchísimo en estas novelitas de esta época que desconocemos y que han dado pie a obras importantísimas de la literatura universal no solo Hans Sacks escribe la historia del halcón Jean de la Fontaine para todos aquellos que manejen la lengua francesa tiene también una escritura muy a la Fontaine con su ironía del halcón que también la tienen aquí fotocopiada y que reescribe en verso también evidentemente dentro de sus cuentos y relatos en verso puesto que era la forma en la que se debía escribir el halcón en la que escribe la Fontaine y él también lo titula Le Foucault es decir el halcón y él mismo también le pone un subtítulo en el que dice novela sacada de Pocaccio es decir no oculta de donde ha sacado este texto donde está el original donde está la fuente lo pueden leer tranquilamente en casa es un texto un poco largo más largo que este que acabamos de leer de Hans Sacks pero ahí lo tienen yo se lo he fotocopiado para que lo lean y lo analicen con tranquilidad y después en la siguiente fotocopia está el paso de carnaval de Hans Sacks que reescribe la historia de Bruno Bufalmaco y Calandrino como ven es interesante lo único que quiero llamarles la atención sobre cómo Hans Sacks hace exactamente lo mismo que hace Bocaccio que les da unos nombres propios de personajes del pueblo Bruno Bufalmaco Calandrino son nombres del burgo y Hans Sacks hace lo mismo porque a sus personajes los denomina Hans Hermandl Hans Knull y Kunstrull además con unos apellidos que tienen ciertas connotaciones con la palabra loco tonto algo así pero son nombres Hans, Heinz, Kunst es decir muy muy frecuentes y bueno muy comunes entre el pueblo esta es también una edición bilingüe entonces el texto realmente es más breve de lo que parece como ven es un texto que tiene forma teatral puesto que los pasos de carnaval eran pequeños pequeñas obras de teatro que se representaban en la época del carnaval y se iban representando fundamentalmente en las tabernas de taberna y al final acabaron representándose también en las plazas de los pueblos y tienen exactamente estos mismos temas que hemos visto en las novelas de contenido popular es decir el marido engañado el avaro todos estos típicos y tópicos de la literatura popular son textos que verdaderamente cuando uno los lee o los ve representados es que son muy 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 divertidos claro que encierran una moraleja evidentemente el que quiere ver la moraleja la ve pero son tremendamente divertidos y críticos hasta el punto de que también fueron prohibidos es decir en Alemania se prohibió la representación de pasos de carnaval pero ocurrió exactamente lo mismo que con el índice de libros prohibidos en España que seguían representándose a escondidas con lo cual la prohibición no tuvo demasiado efecto como ven este tipo de textos ha sido perseguido constantemente es un género literario el de la novela corta la literatura popular la literatura de ficción de carácter popular al que le ha costado muchísimo llegar a primero sobrevivir y después llegar a consolidarse como tal género pero el gusto de los lectores y la ayuda de los traductores que ha sido importantísima ha contribuido de manera decisiva a que esto sea así bien hemos hablado de España hemos hablado de Italia no me olvido de Francia la Fontaine es posterior antes de la Fontaine hay ya una obra conocidísima que es una copia calcada del de Camerón ah bueno esto es son imágenes si es verdad las tenía aquí la primera traducción francesa del de Camerón en 1432 ven que es posterior a la traducción que se hace al catalán esta es otra edición de una traducción francesa del siglo XV se ve perfectamente la letra gótica que tantos problemas plantea a veces y planteaban los traductores también son ediciones más modernas del siglo XVII es curiosa la traducción está en inglés de Camerón con China en 100 peasant nobles el adjetivo que se le añade y que evidentemente Boccaccio nunca utilizó y estas ya son traducciones posteriores lo bueno es que hay tantas ha habido tantas a lo largo de la historia que también un trabajo interesante sería hacer una una tesis sobre la historia de la traducción del de Camerón y también ha dado juego como no muchísimo juego en pintura en música en todas las las artes plásticas también esta es una una de las de los cuadros más conocidos de y este es el del jardín encantado de Mesenanzaldo que es casi más conocido por la pintura que por el propio texto son obras bellísimas todas sobre todo en el romanticismo en el romanticismo en inglés se hicieron muchas muchas pinturas de los textos de Camerón bien aquí tenemos ya una traducción francesa una de las primeras y el título es curioso les a un nouvel nouvel es decir las diez novelas nuevas las diez novelas nuevas es el mismo término y aquí tenemos a Margarita de Navarra que es la autora de una de las obras más importantes de la literatura francesa y que ella compuso Margarita de Navarra era reina Reina de Francia murió muy joven y no pudo concluir su obra en su obra ella no le puso título el proyecto era escribir exactamente un de Camerón es decir escribir cien novelas exactamente igual que Boccaccio había hecho pero como murió antes de terminar su obra y que era inconclusa hoy en día la conocemos por el nombre del Epta Merón porque solamente pudo escribir las historias correspondientes a siete días y cuatro del octavo día es decir que no concluyó la obra que se publicó después de manera póstuma el proyecto de Margarita pues es exactamente el mismo proyecto que Boccaccio pero quizá con un tono más didáctico las novelas quizá tienen una dosis mayor de didactismo que las de Boccaccio pero bueno plantean prácticamente los mismos o sea presentan los mismos elementos y ella adopta además exactamente la misma forma porque crea un marco de unas características muy similares al de Boccaccio es decir en el caso de Boccaccio era la peste en el caso de Margarita es una nevada una nevada y un cielo que hace que crezcan las aguas de un río en los Pirineos y unos jóvenes se queden aislados y tengan que refugiarse en una avalía en el que no teníamos una iglesia y en este caso es una avalía exactamente lo mismo a esperar a que se construya un puente para que puedan pasar es decir se han quedado aislados por un fenómeno natural ¿no? ¿qué hacen? durante el tiempo que están allí una de aquí tenemos a cinco hombres y cinco mujeres es decir ya Margarita es una mujer que escribe y piensa como mujer entonces busca más la igualdad que le interesa mucho más la igualdad de lo que le podrían interesar los posibles receptores del texto ¿no? que era lo que más interesaba a Bocaccio una de ellas propone rezar entonces claro otro de ellos contesta ¿cómo vamos a estar rezando todo el día? es imposible no podemos estar rezando mañana tarde y noche nos vamos a morir de aburrimiento tenemos que encontrar un pasatiempo que nos haga las horas más placenteras y como pasatiempo que hace las horas placenteras evidentemente proponen el contar historias y hacen exactamente lo mismo proponen que alguien durante un día o sea que cada uno de ellos cuente una historia y que uno de ellos controle dirija el tema sobre el que se van a contar las historias es exactamente la misma estructura los temas son los mismos el amor está presente en la práctica totalidad de los textos de Margarita de Navarra aparecen personajes en todas las clases sociales y Margarita además que era una muy buena conocedora no solamente de su literatura sino de otras literaturas introduce en la obra textos que aparecen tanto en el de Camerón de Boccaccio en el novelino pero también en los Fabriot es decir textos que funcionaban ya en su propia lengua de forma oral y los adapta a esta estructura en prosa yo he fotocopiado aquí un texto de Margarita de Navarra pero es uno de los bueno el prólogo en primer lugar para que ustedes vean como tiene lugar como se desencadena la situación y no lo voy a leer la verdad que siento no poder leer los textos pero yo los he fotocopiado no con la intención de leerlos aquí todos sino con la intención repito de que los tengan en la página 82 del texto de Margarita ahí lo tengo además subrayado para que vean que es verdad lo que digo sin embargo también creo que deberíamos tener algún agradable ejercicio para pasar el tiempo porque de otro modo moriríamos en breve es decir si rezan todo el día se van a morir de aburrimiento ahí lo tienen en la página 82 subrayado pero si lo leen o sea donde empieza Margarita de Navarra ahí está la página sobre el texto y luego en la 85 se refiere directamente a Bocaccio es decir al que va a ser su modelo igual que lo han hecho Hans Saks igual que lo hace la Fante ella dice también está subrayado lo pueden encontrar con facilidad dice creo que no hay ninguno de los reunidos es decir de los que están allí de los 10 personajes que están allí presentes que no haya leído entre otras las 100 novelas de Bocaccio recientemente traducidas del italiano al francés fíjense en la pista que nos está dando Margarita había ya una traducción al francés cuando ella escribe y es en esa traducción en la que ella se basa evidentemente como lo hacen la mayoría de los autores de la francesa tan apreciada por el rey Francisco bueno y sigue hablando pues bien he oído que las dos damas citadas junto a otras de la corte habían resuelto hacer como Bocaccio pero con una diferencia la de no escribir ninguna novela que no fuera verdadera historia es decir ella afirma que Bocaccio no lo hace en el prólogo aunque él siempre intenta que todas las historias parezcan historias reales tengan una dosis de veracidad grande para que aquel que las lee crea que lo que está sucediendo es verdad porque precisamente lo que la iglesia tenía en contra de estos textos era que los interpretaba como textos de ficción textos falsos textos que daban malos ejemplos y ella lo que hace es desde el primer momento presentar sus historias como historias que han sido verdad y que han ocurrido bien eso está en el prólogo lean después el texto que es el fotocopiado de Margarita esta novela sexta se utiliza de una mujer que hizo escapar a su amigo cuando su marido que era tuerto iba a sorprenderlos y ya verán la treta que se busca para que su marido no se dé cuenta de que está con el amante o al menos no pueda demostrar que la ha pillado inflagrante y delito con el amante y verán que tiene todos los elementos que hemos visto de estas novelas o la siguiente porque que se ha fotocopiado otra más la de un sujeto que habiéndose acostado con su mujer en lugar de con su doncella mandó al mismo sitio a su vecino que le puso los cuernos sin que su mujer se enterara es decir que son siempre los mismos personajes la misma temática que estamos viendo en los textos anteriores de la literatura popular y eso que lo hace Margarita que es una mujer culta y una mujer que pertenece a las clases altas de la sociedad bien ¿por qué insisto en esta necesidad de presentar las historias como regales? precisamente porque la novela estaba totalmente desacreditada como ya les he dicho y porque era un género perseguido por la iglesia no solamente en España también en otras latitudes ya lo han visto en Italia como los propio de Camerón tiene que ser reescrito resumido relaborado etcétera etcétera para poder ser publicado cuando en el siglo de oro español se vive esta inflación digamos de novelas Cervantes ve la oportunidad también de escribir dentro de esa línea que es la que el público demanda no es que Cervantes invente nada nuevo Cervantes se acoge a una moda lo que pasa que le da otra forma le da una forma española es decir le da una forma que diferencia la novela que se ha estado escribiendo hasta ese momento las novelas que circulan y que solamente se concentran en esta línea de planteamiento climas y desenlaces sin dejar cabida a descripciones ni a ninguna otra cosa y él piensa que se puede hacer mucho más con este género literario es decir que se pueden hacer novelas que no sean rechazadas por la iglesia católica sino que al contrario sean aceptadas por ella y que además tengan el mismo éxito que tienen las novelas italianas pero con una forma española se propone Cervantes escribir estas novelas ejemplares y piensa mucho en el título como titular estas novelitas y además como les digo introduce un prólogo en el que justifica el porqué de la escritura de estos textos no utiliza un marco como hace Boccaccio como hace Margarita de Navarra como hacen muchos otros autores italianos porque hay marcos para todos los gustos hasta un encontramos dos enamorados por ejemplo que ella es una obra de Boccaccio salernitano ella se hace monja y él para estar con ella no se le ocurre otra cosa que ordenarse sacerdote y poder estar en el mismo convento y entonces lo que hacen es contar las historias es decir hay marcos para todos los gustos porque claro era la forma en la que venían escribirse estas novelas Cervantes sin embargo piensa que el marco no es necesario que las novelas tienen que hablar por sí mismas y que tienen que ser independientes y quita el marco y hace otra cosa importantísima no sé si se han dado cuenta bueno se tienen que haber dado cuenta al leerlo al leer la novela de la fuerza de la sangre y compararla con estas otras novelas cuál es la grandísima diferencia que hay ya de entrada entre estos textos la extensión es decir Cervantes va a más y le da a la prosa intenta darle a la prosa a estos textos en prosa una enjundia mucho mayor y una entidad mucho mayor de la que tenían hasta el momento bueno esto son ilustraciones perdón de Maraita Navarra es importante en este texto leer el prólogo con cuidado y ver lo que Cervantes dice en él aquí lo tienen fotocopiado y hay algunas partes que están subrayadas bueno no todas son las que está subrayado porque es la edición con la que yo estudié pero hay algunas cosas que están subrayadas que sí son importantes por ejemplo en el prólogo al lector en la página 63 en el párrafo que empieza ahí dice y así te digo más o menos a la mitad del segundo párrafo y así te digo otra vez lector amable que de estas novelas que te ofrezco en ningún modo podrás hacer pepitoria o sea él decía que todas las novelas que circulaban por ahí eran una mezcla de un montón de cosas que no tenían ni pies ni cabeza y por eso las compara con este guiso con la pepitoria porque no tienen pies ni cabeza ni entrañas ni cosa que les parezca quiero decir que los requiebros amorosos que en algunas hallarás porque claro el tema es el amor ya lo han visto es que es el tema que la juego no hay otro tema o el amor o las burlas son tan honestos y tan medidos con la razón y discurso cristiano que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que las leyere ya con esta frase pasa la censura no necesita más él es dado nombre de ejemplares y si bien lo miras no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso y si no fuera por no alargar este sujeto quizá demostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar así de todas juntas como cada una de posible es decir funde lo que les dije antes la tradición del ejemplo castellano con la novela italiana luego al final de esta misma página dice a esto se aplicó mi ingenio por aquí me lleva mi inclinación y más que me doy a entender y es así que yo soy el primero que he novelado y aquí ya utiliza el término novela novelar como verbo incluso como acción de contar algo por escrito novelar el lengua castellana que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras y estas son mías propias es decir yo no las estoy copiando ni las estoy traduciendo las estoy escribiendo yo mismo mi ingenio las ha creado bueno lo dice ahora dice y estas son mías propias no imitadas ni hurtadas mi ingenio las engendró y las parió mi pluma y van creciendo en los brazos de la estampa de la imprenta es decir cada porque primero publica un volumen y después publica dos o sea el segundo volumen Cervantes se defiende y se defiende de las traducciones de las malísimas traducciones de las novelas italianas que circulan en España en aquella época y que no hay quien las entienda en algunas ocasiones de lo malas que son las traducciones pero ya han visto lo que ocurre en muchas ocasiones cuando los traductores trabajan con risas hay de todo hay algunas que se presentan como traducidas y sabemos que no lo son son escritas inventadas por alguien pero que desde luego no tenían ítmico mucho la categoría de Cervantes y que circulaban de manera anónima porque daban dinero es decir los impresores querían esas novelas para publicarlas porque sabían que con ellas ganaban dinero por lo cual se pueden imaginar la cantidad de novelas al estilo de las italianas que proliferaron por aquella época y Cervantes se diferencia se quiere diferenciar y lo consigue pero claro para ello altera la forma sustancialmente y esa alteración sustancial de la forma es la que dará lugar a un género ya consolidado en la literatura española y desde esta literatura se exportará después a otras literaturas a la francesa a la alemana y a la italiana también con posterioridad es decir es Cervantes el que conforma como como género el género de la novela corta Cervantes fue traducido a todas las lenguas rápidamente las obras de Cervantes pocos años pasaron entre su edición y la traducción a otras lenguas sobre todo porque piensen que en esa época España todavía tenía los territorios de Flandes de los Países Bajos en los que estaba la práctica totalidad de las imprentas toda la industria importante no estaba en España estaba en los Países Bajos y las imprentas más importantes estaban allí entonces desde allí rápidamente los textos salían hacia no solo los Países Bajos sino hacia Francia y hacia los países de los territorios de lengua alemana también lo cual era muy fácil encontrar traducidas las obras de los autores españoles de este momento a otras lenguas sobre todo Cervantes Calderón Los damas de López de Vega en fin son traducciones muy 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 cercanas al momento de composición de los textos Cervantes fue admirado y leído por grandes pensadores y grandes autores de todas las bueno no solamente de su época sino de épocas posteriores y fue muy 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 admirado por autores y pensadores de la talla de Goethe en Alemania de Heinrich von Kleist y por todos los románticos alemanes una de las traducciones más importantes del Quijote la llevó a cabo un escritor romántico alemán Ludwig Stig no sé si han oído hablar alguna vez de él es un autor de unos cuentos preciosos es decir la admiración que sintieron todos los intelectuales todos los escritores de épocas posteriores por Cervantes fue inmensa y eso llevó a que las novelas ejemplares no solo el Quijote que siempre se habla del Quijote y se olvidan las novelas ejemplares que las novelas ejemplares fueran leídas y fueran muy conocidas en otras latitudes y que se tomaran como modelo después para muchas otras obras el caso que yo les he propuesto aquí es uno de los más conocidos o de los que a mí claro me gusta más trabajar porque como yo trabajo en literatura alemana es un es un texto que siempre me ha llamado muchísimo la atención no sé si han podido leer si han tenido tiempo de leer estas dos obras la de la fuerza de la sangre y la marquesa Leo han podido leerlas bueno la marquesa Leo acaban de hacer una película hace poco o sea que cualquier día también tendrán la oportunidad de ver la versión cinematográfica porque este año se cumplen no sé si son 200 años de la muerte o del nacimiento de Kleist del autor de Heinrich von Kleist o sea que este año es el año Kleist en Alemania en cualquier caso lo que es interesantísimo es ver como Cervantes configura esta novela basándose además en un en un tema que no es nuevo es decir el motivo no es nuevo la violación digamos inconsciente o la violación que no se sabe que ha tenido lugar o la violación que se sabe pero no se sabe es un tema motivo que ya está presente en la literatura desde la antigüedad clásica sin embargo si leen ustedes el texto con detenimiento verán como Cervantes incide en una serie de elementos que son importantísimos para la España de la época y solamente con hacer una cara y yo creo que además está hecha porque yo creo que lo hice cuando estudiaba si no sé si han visto mis circulitos sobre la palabra honra 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 y hay páginas en las que la palabra honra aparece hasta esos siete veces es decir Cervantes incide en dos elementos fundamentales para la España de la época que son el elemento religioso y la salvaguarda de la honra en un momento en el que tener la sangre pura era importantísimo para cualquiera que se apreciara de ser una persona respetable ¿no? Sobre esta historia de la violación es curioso bueno ya les llamaba la atención sobre ello ¿no? como Cervantes sigue el modelo o Cachano en la forma de introducir a los personajes y en la forma de hacer hablar a los personajes eso es exactamente igual si leemos un parlamento de Leucadia por ejemplo en la página 151 después de la violación es muy difícil que una persona que acaba de ser violada aunque se haya desmayado y se recupere después del desmayo empiece a hablar y abre además una página atrevido mancebo que de poca edad hace en tus hechos que te jure yo te perdono la ofensa que me has hecho con solo que me prometas y jures que como la has cubierto con esta oscuridad la cubrirás con perpetuo silencio sin decirla a nadie etcétera etcétera no voy a leer el parlamento porque es larguísimo pero Cervantes sigue al pie de la letra esta forma bocachana y la adapta al texto y a la forma en la que él quiere escribir violada y le enseña a la madre de Rodolfo el crucifijo que ella se ha llevado en prenda digamos como testigo es decir no es otra cosa que Dios Dios es el testigo y Dios es el que va a hacer que lo que se ha salido de la normalidad recupere después esa normalidad y al recuperarse esa normalidad se recupera la onda que está perdiendo es decir todos estos elementos los toma Cervantes de la novela italiana de la novela de Boccaccio pero fíjense como amplía las descripciones la descripción tiene mucho más peso la descripción de la estancia en la que es violada es importantísima y después como describe también todos los acontecimientos como traslada al personaje de un espacio a otro como sabe describir dos acciones paralelas algo que no saben los autores italianos porque necesitan mayor concentración de espacio y Cervantes es playa muchísimo más bien esta novela de la fuerza de la sangre fue traducida junto con el resto de las novelas ejemplares y Heinrich von Kleist este escritor alemán autor de obras tan importantes como el Michael Kohlhaas y de dramas como Pentes y Lea es decir uno de los grandísimos autores de la literatura alemana escribe una de las novelas que mayor éxito han tenido también en la historia de la literatura occidental a la que titula Die Marquise von la marquesa dio claro estamos ya en el siglo XIX en el siglo XIX han pasado muchos años desde que Cervantes escribe La fuerza de la sangre y Kleist escribe para otro auditorio y además escribe con otra intención no estamos en la España católica del XVII sino que estamos en una Alemania completamente diferente no obstante no sé si han empezado a leer la novela pero la novela es inaudita o sea cuando para la época en la que escribe Kleist igualmente porque el principio de este texto tiene una fuerza brutal la marquesa de O fíjense como la subtitula según una historia real cuyo escenario ha sido desplazado de norte a sur es decir como la historia es real el autor no quiere que se sepa nada de los personajes porque viven todavía y no quiere que nadie pueda localizarlos entonces traslada el escenario y además incluso habiendo trasladado el escenario no da ni siquiera los nombres completos sino que se limita a dar las iniciales de los nombres de las ciudades etcétera y dice N.M. ciudad muy principal de la Italia Superior la marquesa de O dama de intachable reputación y madre de varios hijos de buena crianza hizo público en los diarios que había quedado sin su conocimiento en estado que el padre del hijo que había de dar a luz diera noticias y que ella por consideraciones familiares estaba determinada de esposarse con él la dama que apremiada por circunstancias inmutables daba con tamaña seguridad un paso tan extraordinario desafiando el escarnio del mundo era la hija del señor de G comandante de la ciudadela cercana a M y ahora empieza hacia atrás hace un flashback y empieza a contar toda la historia de esta joven de la marquesa y de su familia pero el comienzo es inaudito ¿a qué mujer se le ocurre poner en un periódico un anuncio diciendo que está embarazada y que está buscando al padre de su hijo que no sabe quién es? es decir es algo que llama la atención y además Clávez hace una cosa que no hace Cervantes porque Cervantes en la época en la que escribe narra de forma lineal es decir narra con un planteamiento y más un desenlace que es como está acostumbrado a leer el lector es decir a entender las cosas desde el principio con una buena descripción del planteamiento que le lleva después a ese final pero Clávez es mucho más moderno estamos en otra época y Clávez empieza en el punto álgido es decir en el momento en el que esta mujer se da cuenta de que está embarazada esto nos lo van a contar todo después pero se da cuenta de que está embarazada y no sabe por qué y además es que ella no sabe ni siquiera que ha sido violada esa es la diferencia con el texto de Cervantes y lo que hace mucho más interesante la obra claro para nosotros como lectores actuales la marquesa de O no sabe mientras que Leocaria sí sabe que ha sido violada y lo oculta al mundo exterior en aras de mantener su honra es decir en el caso de Cervantes hay un ocultamiento ella desaparece da luz a su hijo y lo educan no como si fuera su hijo sino como su hermano pequeño es decir ahí hay un engaño a ojos de la sociedad mientras que la marquesa no pretende eso la marquesa quiere recuperar su honra pero la quiere recuperar y le da igual lo que diga la sociedad sus padres la han echado de casa ¿qué tiene que perder? no tiene nada que perder ella asegura que no sabe que ha sido o sea no sabe qué es lo que ha pasado realmente porque ella se desmaya y después por los síntomas que tiene la criada le dice que está embarazada y le dice que está loca como va a estar embarazada si no ha tenido ninguna relación con ningún hombre pero después el médico confirma evidentemente que está embarazada y es poco que empieza a crecer su vientre no tiene vamos es que se ve clarísimamente cuál es la realidad ¿no? en cualquier caso Kleist también se diferencia de Cervantes en otra cosa Cervantes habla de la violación y Kleist no habla de la violación en el momento de la violación se supone no se habla de él no lo menciona para nada todo se tiene que intuir entonces es otra forma de leer es otra forma de presentar los acontecimientos al lector bien lo que me interesa que vean para que puedan entender cómo tiene lugar este proceso de configuración de la novela a partir de las traducciones porque claro Kleist no lee español Kleist no lee a Cervantes en el original Kleist lo lee en las traducciones y es a partir de la traducción como él conoce la obra cervantina y como en sus cartas que escribe a amigos y escribe a contemporáneos suyos habla de los textos de Cervantes sin mencionar nunca que son textos traducidos él habla como si fueran habla de ellos como si fueran textos originales ahí está la magia del traductor que ha sabido trasladar los textos de Cervantes de una lengua que Kleist desconocía total y absolutamente a otra de tal forma que Kleist los entiende como textos suyos propios es decir no tuvo que tener Kleist demasiados escollos para leer las traducciones de Cervantes claro de la época me refiero cuando nosotros las leemos ahora yo he leído algún fragmento pues fueran un poco difíciles porque estamos acostumbrados a las traducciones al alemán moderno a las lenguas modernas y claro cuando leemos muchas veces los propios textos cervantinos están adaptados este texto que ustedes han leído no es del original la grafía está adaptada la puntuación está adaptada es decir hay que tener en cuenta el momento en el que leemos para mí si presenta alguna dificultad leer las traducciones de la época bueno sobre todo la traducción existieron un par de ellas en un primer momento pero para un alemán de la época seguramente no eso es lo interesante que Kleist las leyó como si fueran obras originales en ningún momento menciona que los textos le hayan causado dificultad estupor sorpresa por alguna cosa nada o sea igual que Boete exactamente igual que Boete lo hace Kleist hace exactamente lo mismo es decir que sabemos por la correspondencia de estos autores que las traducciones de Cervantes igual que anteriormente las del de Camerón circulaban por la Europa de la época y eran conocidas por la práctica de los escritores que se inspiraron en sus textos y que consolidaron esa forma de escribir de de Cervantes es decir que continuaron asentando de una manera clarísima la forma de la novela pero ya claro con unas diferencias muy grandes respecto de los primeros textos de las primeras novelitas italianas lo que resulta o lo que a mí me resulta llamativo es que incluso en el siglo XIX e incluso en el siglo XX como van a poder comprobar los textos se siguen reescribiendo y se siguen elaborando y los autores se siguen basando en las traducciones para crear sus obras eso es algo importantísimo y que Cervantes o sea que Cleist se fijara en esta historia de de Cervantes en la fuerza de la sangre no es nada extraño puesto que como digo es un motivo universal es decir cada autor lo que hace es adaptarlo a su momento en cualquier caso Cleist no fue el primero en trabajar con la obra de Cervantes y bueno con la de Boccaccio menos Cleist pero ya antes que el Goethe había leído la traducción del vocabulario desde Camerón y las traducciones Cervantes y además se había planteado en sus escritos teóricos cuestiones acerca de la novela corta incluso él ensayó cómo se debía escribir una novela cómo se debía escribir un cuento era un hombre muy preocupado por los caneros literarios y escribió un cuento al que tituló un cuento y una novela al que tituló novele es decir novela sin título nada simplemente para dar un ejemplo de cómo se debían escribir estos géneros literarios es decir los escritores de la época están muy preocupados por la consolidación de la prosa como género literario en Alemania es con Goethe con el que se empieza a tener en consideración la prosa antes de Goethe nada no hay prácticamente nada de lo que hay es casi ilegible poder no morir de un sopor de leer las cosas que se escribían en prosa en Alemania Goethe escribe un texto interesantísimo que él titula conversaciones de emigrados alemanes después de Nathan el sabio que les dije está yo lo que pasa que creo que está en el no sé si está en los tres o el último día y ahí Goethe ensaya con el género bueno aquí también unas ilustraciones de las novelas ejemplares aunque me imagino que ustedes las conocen sobradamente de algunas de las novelas y de las traducciones que se tradujeron rápidamente a todas las lenguas y ahí tienen a Heinrich von Kleist y sus bueno una 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 de la la Marquesa de O bueno Goethe aquí me imagino que todos habrán visto en alguna ocasión esta es una de las escrituras más conocidas cuando hizo el viaje de Talia y cambió toda su estética después del enfrentamiento con con el sur ahí tienen una traducción al inglés de de una de sus novelas principales los años de peregrinaje de Willemmeister aquí está traducido simplemente como Willemmeister Struggles y luego la que nos interesa que es The Recreations of the German Emigrants las conversaciones de emigrados alemanes aquí está traducido como recreations es decir que los personajes se recrean contando novelas Grete hace exactamente lo mismo es decir siente una necesidad inminente de escribir a la manera bocachiana y de entender el porqué del éxito de las novelas de Boccaccio y de las novelas de Cervantes entonces plantea una obra que no es excesivamente larga es una novelita que puede tener no llega a 200 páginas en la que hace lo mismo que hizo Boccaccio es decir sitúa a un grupo de personajes en una situación crítica en este caso es la invasión napoleónica los franceses que llegan a los territorios alemanes y una familia de la nobleza tiene que cruzar el Rhin y pasar a la otra orilla del Rhin a unas tierras que tienen la otra orilla del Rhin huyendo de los franceses de fondo oyen los cañonazos y ven el fuego como los franceses se van aproximando cada vez más también incluso a esa parte en la que ellos se encuentran son todos personajes que pertenecen a la alta sociedad y a ellos les acompaña un clérigo también un sacerdote el amigo de la familia que siempre estaba en las casas y hacen prácticamente lo mismo es decir proponen hacer algo para pasar el tiempo porque no tienen nada que hacer están allí esperando a que se solucione el tema y proponen contar historias la diferencia entre el de Camerón de Boccaccio y el Camerón de Margarita de Navarra y todos los textos que hemos visto antes es que Goethe nos va dando modelos de historias hasta llegar a la novela perfecta es decir ellos van discutiendo sobre la perfección de las novelas que se han contado y la primera novelita que se cuenta pues es una novela muy corta como las del novelino y esa no sirve ya es demasiado corta le faltan elementos entonces va increciendo hasta llegar a a escribir o sea a que alguien cuente una historia que tiene prácticamente la perfección de la novela bueno tiene prácticamente tiene la perfección de las novelas cervantinas es decir que Goethe admite el valor de los textos del escritor español y los ofrece como modelo de lo que tiene que ser una novela corta eso es lo que luego después Klais tomará como modelo unido a la temática cervantina a mí me interesa que veamos estos últimos textos que tengo aquí seleccionados y que curiosamente Goethe no inventa sino que los toma de un texto ya existente que son unas memorias del general de Bazantier estaba aquí del journal de Mavie las memorias de François de Bazantier no sé si alguien de los que se dedica a la literatura francesa conoce estas memorias ¿no? ¿vale? ¿tampoco las contaste? bueno yo las he descubierto a través de de o sea no es que las conociera pero a través de ¿de qué te las ha podido conocer? bien pues una de las historias que narra Goethe aquí que pone como modelo los emigrados alemanes y está sacada de esas memorias entonces me interesa que la leamos para que vean luego un texto posterior y como son prácticamente iguales es decir están basados en la misma traducción son fieles a la traducción que se hizo al alemán bueno deberíamos empezar en la página 59 ahí es donde empieza en general y hace el texto se están hablando los emigrados y dice uno por mientras que estaba la noche nadie sentía el deseo de irse a la cama claro tan interesante era esto de contar historias y Kant se ofreció también a contar una historia que no era menos interesante aunque tal vez pudiera explicarse y comprenderse antes que las precedentes que eran unas historias de misterios de cosas que bueno pues nadie llegaba a entender y por eso no valían como historias el mariscal de Bazompierre dijo la cuenta en sus memorias permítanme hablar en su nombre y ahora esto que viene aquí fíjense bien en ello pero luego lo vamos a leer y van a ver que es exactamente igual en el texto posterior desde hace 5 o 6 meses he venido notando cada vez que atravesaba el puentecillo pues en aquella época aún no se había construido el pomner que una linda tendera cuyo negocio se reconocía por un letrero con dos ángeles se inclinaba profunda y repetidamente ante mí y me seguía con la vista hasta donde podía su comportamiento me llamó la atención yo también la miré y le di las gracias amablemente en una ocasión cabalgaba desde Fontainebleau a París y cuando volví a subir por el puentecillo ella salió a la puerta de su tienda y me dijo al pasar yo a caballo mi señor servidora de usted yo respondí a su saludo y al volverme de vez en cuando a mirarla vi que ella se había adelantado para seguirme con la vista todo lo que podía me seguía en un criado junto con una escolta que yo quería enviar esa misma noche de vuelta a Fontainebleau con cartas para algunas damas a mi orden el criado desmontó y se dirigió a la joven para decirle en mi nombre que me había percatado de sus deseos de verme y de saludarme que si lo deseaba yo estaba dispuesto a que me conociera más de cerca y a ir a visitarla donde ella quisiera respondió al criado que no había podido llevarle noticia mejor que estaba dispuesta a ir a donde yo le pidiera con la sola condición de poder pasar una noche conmigo bajo el mismo techo acepté la propuesta y pregunté al criado si acaso él no conocía un lugar donde pudiéramos estar juntos respondió que podía llevarnos a la casa de cierta alcahueta pero que me aconsejaba mandar que llevaran colchones, mantas y sábanas de mi casa porque la peste hacía su aparición por allí de vez en cuando acepté la propuesta y él prometió prepararme una buena cama por la noche me dirigí al lugar y encontré a una mujer muy hermosa de aproximadamente 20 años de edad con un encantador gorrito de dormir una camisa muy fina y unas enaguas de lana verde en los pies llevaba zapatillas y se había echado por encima una especie de guardapolvos me gustó muchísimo y como me disponía a tomarme algunas libertades ella rechazó mis caricias con muy buenas maneras y exigió que para ello estuviéramos entre sábanas cumplí sus deseos y puedo decir que jamás he conocido a una mujer más delicada ni he disfrutado de ningún placer mayor a la mañana siguiente le pregunté si no podía volver a verla pues salía de viaje el domingo y habíamos pasado juntos la noche de los jueves al viernes me respondió que seguramente ella lo deseaba con más fuerza que yo pero que si no me quedaba todo el domingo le resultaba imposible pues solo podía verme en la noche del domingo al lunes como les puse algunas dificultades dijo ella seguro que en ese momento está usted que en ese momento está usted harto de mí y ahora quiere marcharse el domingo pero pronto volverá a pensar en mí y seguro que cederá un día para pasar una noche conmigo fui fácil de convencer le prometí quedarme el domingo y encontrarme esa noche en el mismo lugar a esto me respondió sé muy bien mi señor que por usted he venido a una casa deshonrosa pero lo he hecho voluntariamente y tenía unos deseos tan irrefrenables de estar con usted que habría aceptado cualquier condición por pasión he venido a este apiecto lugar pero me tendría por una vil ramera si tuviera que regresar aquí por segunda vez que tenga una muerte miserable si además de mi marido y de usted he aceptado las proposiciones de algún otro y con algún otro he deseado estar pero que no se haría por una persona a la que se ama y por un vaso en piedra por él he venido a esta casa por un hombre que con su presencia ha hecho honorable este lugar si quiere volver a verme la recibiré en casa de mi tía me describió la casa con gran detalle y con timón le esperaré desde las diez hasta la medianoche bueno incluso hasta más tarde la puerta estará abierta primero encontrará un pequeño pasillo no se detenga en él pues la puerta de mi tía está allí luego se dará al instante con una escalera que le llevará al primer piso donde le recibiré con los brazos abiertos dispuse a mis asuntos hice que mi gente y mis cosas me precedieran y aguanté con impaciencia la noche del domingo en la que había de volver a ver a la hermosa mujercita a las diez ya estaba yo en el lugar indicado al instante encontré la puerta que me había descrito pero cerrada y luz en toda la casa que de vez en cuando parecía resplandecer como una llama impaciente empecé a llamar a la puerta para anunciar mi visita pero escuché una voz de hombre que me preguntó quién estaba afuera retrocedí y anduve arriba y abajo por algunas calles finalmente el deseo volvió a arrastrarme hasta la puerta la hallé abierta y atravesando el pasillo me apresuré a subir la escalera pero cual fue mi asombro al encontrar en la habitación a algunas personas quemando paja de jergón y ver a la luz de la llama que alumbraba toda la habitación dos cuerpos desnudos tendidos sobre la mesa retrocedí a toda prisa y al salir me tropecé con unos sepultureros que me preguntaron qué buscaba saqué la daga para que no se acercaran y llegué a casa no poco emocionado por aquella extraña visión me bebí de golpe tres o cuatro copas de vino un remedio contra las influencias de la peste que en Alemania se aprecia mucho y tras haber descansado emprendí al día siguiente mi viaje hacia Lorena es decir cuando se quemaba la paja ni se quemaba todo en alguna paja es porque había vamos a bien había morrido de peste todos los esfuerzos que hice al volver por averiguar algo de aquella mujer fueron en vano fui incluso a la tienda de los dos ángeles ni siquiera los inquilinos sabían quién había estado allí antes que ellos esta aventura me aconteció con una persona de baja condición pero aseguro que sin este desagradable final había sido una de las más encantadoras que puedo recordar y que jamás he podido pensar sin nostalgia en la hermosa mujercita bueno esta es la novela y como yo te la saca de las memorias del mariscal de Basompierre después los personajes que participan en esta reunión discuten sobre ella y llegan a la conclusión de que esta tampoco es una novela perfecta no es una novela recomendable pues plantea otro enigma no instruye deleita relativamente es decir no tiene todos esos elementos que tiene que tener una novela esto lo escribe Peut lo saca de las novelas de perdón de las memorias del mariscal de Basompierre y en el año 1900 es decir mucho tiempo después de que Basompierre escriba sus memorias y de que Peut escriba estas filosofientes de migrados alemanes otro otro autor muy importante en las letras alemanas Hugo von Hochman está no sé si lo conocen escribe una novela que titula Aventura del mariscal de Basompierre tal cual claro aquí lo interesante sería poder tener al lado el texto que acabo de leer y este porque si ven el comienzo es exactamente igual con muy pocas diferencias con muy pocas diferencias es decir que tanto Hochman como Peut muy probablemente han utilizado la misma traducción se han servido de la misma traducción de las memorias de Basompierre que existía en la lengua que existe en el alemán porque es exactamente igual claro aquí tenemos un handicap que es que estos textos además los estamos viendo en la traducción española pero si se comparan los textos en alemán es que son exactamente iguales vamos hay unas variaciones mínimas en el principio porque luego sorprendentemente la historia no es la misma ya en que la de Goethe es una historia relativamente corta y a esta tendríamos que dedicarle un tientecito mayor porque son unas cuantas páginas más pero si empezamos a leerla podrán apreciar como prácticamente es lo mismo que acabamos de leer en cierta época de mi vida mis servicios traían consigo que con bastante regularidad cruzase varias veces a la semana a determinada hora el puente pequeño pues entonces todavía no estaba construido el pont Neuf y que al hacerlo fuese generalmente reconocido y saludado por algunos artesanos u otras gentes del pueblo especialmente de la manera más llamativa y regular por una muy hermosa tendera cuya tienda se distinguía por un letrero con dos ángeles y que siempre que yo pasaba en aquellos cinco o seis meses inclinaba profundamente la cabeza y me seguía con la mirada cuanto podía su comportamiento me llamaba la atención y yo también la miraba y le daba las gracias atentamente una vez al final del invierno fui a caballo desde Fontainebleau a París y cuando subía de nuevo por el pequeño puente ella salió a la puerta de su tienda y me dijo cuando pasaba cabalgando mi señor su sierva yo le devolví el saludo y dándome de cuando en cuando la vuelta vi que se había inclinado más hacia adelante para seguirme en lo posible con la mirada iba yo acompañado de un criado y un postillón a los que quería mandar de vuelta a Fontainebleau aquella misma tarde con cartas para ciertas damas siguiendo mis órdenes el criado desmontó y fue hacia la joven para decirle en mi nombre que yo había reparado en su afición a verme y saludarme que si deseaba conocerme de cerca estaba dispuesto a ir a verla donde ella quisiese es exactamente lo mismo ella respondió al criado que no podría haberle traído un mensaje más deseado que iría a donde yo mandase cuando cabalgábamos de nuevo le pregunté al criado si conocía algún lugar donde pudiese reunirme con la mujer le respondió que podía conducirla a la casa de cierta alcahueta pero como era un hombre muy cuidadoso y concienzudo aquel criado aquí introduce un nombre Villain de Coutre añadió enseguida como quiera que la peste estaba apareciendo aquí y allá y ya habían muerto a causa de ella explica algo que no explica no solo gente del pueblo bajo y sucio sino también un doctor y un canónigo me aconsejaba que hiciese llevar de mi casa colchones mantas y sábanas es decir Guete ahí quita lo que considera superfluo y no lo deja acepté el consejo y él me prometió que prepararía una buena cama antes de desmontar dije todavía que llevase también un lavamanos decente un pequeño frasco de esencia algunos bizcochos y manzanas también que se ocupase de que la habitación estuviese bien caliente pues hacía tanto frío que los pies se me habían quedado ateridos en los estribos y el cielo estaba cargado de nubes de nieve esto en Guete tampoco está bueno allá vamos a empezar a ver más cosas que no están y que sí están en Badon-Bier pero también algunas que son bueno de obra de 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 Hoffman lo añade el mismo al anochecer fui a la casa y encontré una mujer de gran belleza de unos 20 años sentada en la cama mientras la cahueta con la cabeza y la espalda encorvada envueltas en un pañuelo negro le hablaba con vemencia la puerta estaba entornada en la chimenea ardían ruidosamente grandes troncos nuevos no me oyeron llegar y me detuve un instante en la puerta la joven contemplaba absorta las llamas con un movimiento de cabeza pareció alejarse a muchas leguas de la repugnante vieja al hacerlo brotó de debajo de una pequeña toca de dormir que llevaba parte de su abundante cabellera oscura que enroscándose en un par de rizos naturales cayeron entre el hombro y el pecho sobre la camisa la joven llevaba además una enagua corta de lana verde y pantuflas en los pies en ese momento debí delatarme con un ruido ella giró rápidamente la cabeza volviendo hacia mí un rostro al que la excesiva tensión de los rasgos habría dado una expresión casi salvaje si no hubiese sido por la radiante entrega que emanaba de sus ojos desmesuradamente abiertos y que prorumpía de la atónita boca como una llama invisible me gustó sobremanera más deprisa de lo que pueda pensarse la vieja estaba fuera de la habitación y yo junto a mi amiga cuando en la primera embriadez de la sorprendente posesión quise tomarme algunas libertades se zafó de mí con una insistencia indescriptiblemente viva tanto de su mirada como de su voz de oscuras tonalidades al instante sin embargo me sentí abrazado por ella que con la delante mirada de sus ojos inmensos se estrechaba contra mí aún más intensamente que con sus labios y sus brazos luego era como si quisiese hablar pero los labios palpitantes de besar no articulaban palabras la garganta temblorosa no emitía ningún sonido más claro que un sollozo quebrado he de decir que había pasado gran parte de aquel día cabalgando por carreteras heladas y después después había tenido un incidente muy enojoso y violento en la antesala del rey y luego para aturdir mi mal humor había bebido y practicado vigorosamente la esgrima con la espada y así en medio de aquella encantadora y misteriosa aventura cuando yacía con la nuca rodeada de tiernos brazos y cubierto de cabellos perfumados me sobrevino un cansancio casi un desmayo tan súbito y violento que no podía recordar cómo había llegado precisamente a esa habitación y por un instante confundí incluso a la mujer cuyo corazón latía tan cerca del niño con otra completamente distinta de otro tiempo pasado e inmediatamente después quedé profundamente dormido cuando desperté era todavía noche cerrada pero enseguida sentí que mi amiga ya no estaba a mi lado alcé la cabeza y al débil resplandor de los rescondos que se desmoronaban vi que estaba de pie junto a la ventana había entreabierto uno de los postigos y miraba afuera por la rendija entonces se volvió y al darse cuenta de que yo estaba despierto exclamó aún veo como al hacerlo se pasó la palma izquierda por la mejilla echando por encima del hombro los cabellos que le habían caído delante todavía falta mucho para que amanezca todavía falta mucho entonces me percaté verdaderamente de lo esberta y bella que era y ansiaba el momento en que con unos pocos pasos largos y pausados de sus lindos pies por los que trepaba el resplandor rojizo estuviese de nuevo junto a mí pero ella se acercó antes a la chimenea se agachó y cogiendo en sus radiantes brazos desnudos el último tronco pesado que quedaba fuera lo arrojó rápidamente a los descortes luego se dio la vuelta su rostro relucía de llamas y alegría con la mano atrapó al pasar una manzana de la mesa y ya estaba junto a mí sus miembros envueltos aún en el fresco hálito del fuego y luego enseguida derretidos y estremecidos desde dentro por llamas más poderosas rodeándome con la mano derecha con la izquierda ofreciendo al mismo tiempo a mi boca refrescante fruto mordido y mejillas labios y ojos el último tronco de la chimenea ardió con más fuerza que todos los demás con un revuelo de chispas absorbió la llama y luego la lanzó impetuosa a lo alto de manera que el resplandor del fuego se abatió sobre nosotros como una ola que rompiendo contra la pared alzaba bruscamente nuestras sombras abrazadas y las dejaba caer una y otra vez que picaba la recia madera alimentando desde su interior nuevas lenguas de fuego que al elevarse desplazaban la pesada oscuridad con chorros y haces de claridad rojiza de pronto sin embargo se extinguió la llama y una bocanada de aire frío silenciosa como una mano abrió el postivo descubriendo el amanecer pálido y repugnante bien podemos leer el texto hasta el final también lo pueden hacer ustedes en casa tranquilamente porque quedan todavía unas cuantas paginitas pero ya solamente con lo que hemos leído hasta aquí pueden comprobar la diferencia entre el texto de Bt y este texto que escribe Wolfram Hofmannsthal el texto de Hofmannsthal tiene todos los elementos que hoy ya podemos considerar propios de la novela corta tenemos este planteamiento este clima este desenlace y además va digamos alimentando la tensión haciendo que el lector cada vez se vaya interesando más 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 y más por los acontecimientos que se relatan Cuyote no lo hace por ejemplo es decir el texto de Cuyote está falto de algo está falto precisamente de toda esa descripción que hace que el lector se sienta atraído por lo que se está narrando y por eso los propios oyentes que escuchan este relato que hace Cuyote dicen que ese relato no vale que ese relato no es interesante porque no tiene todos los elementos que tiene que tener fíjese que son dos textos que parten del mismo original y como cada uno de ellos y además incluso iniciando de la misma forma partiendo directamente de la traducción alemana de estas memorias de General Basampier hacen dos textos completamente diferentes el de Cuyote es imperfecto quizá a propósito porque lo que quiere como les digo es irnos dando ejemplos de cómo componer este texto el de Hoffmanstadt leanlo hasta el final y ya verán como el aumento de la tensión el giro inesperado y después el final son completamente diferentes y además uno lee y lee y lee y no puede dejar de leer yo ahora me subio a dejar de leer pero para no explayarnos demasiado y que también ustedes disfruten un poco de la lectura en solitario que es algo también muy interesante bien he querido quizá introducir demasiadas cosas en estos dos días de curso pensaba hacerlo en tres pero bueno luego al final vamos a hacerlo en dos pero espero que les haya quedado claro como las traducciones que se realizan en periodos muy anteriores al periodo en el que nosotros vivimos y que se traducen y se elaboran de una forma muy muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados han contribuido no solamente a difundir la literatura que se escribe en otras lenguas en todo el contexto europeo sino que además han contribuido a forjar un género literario es decir no solamente nos han dado a conocer algo y se han limitado a trasladar una cosa de como era a como debía ser sino que han contribuido a algo mucho mayor es decir el esfuerzo de los traductores anónimos prácticamente todos ellos han contribuido a que hoy disfrutemos en las letras occidentales de un género literario que yo creo que es de los más bonitos de los que podemos disfrutar que es el de la novela corta y sí más bonito por lo menos uno de los más entretenidos porque el de las novelas cortas es siempre un placer al menos para mí lo es muchas gracias por su atención tío ni no